Hola, Hernando Porras aquí. Hoy estamos en un episodio especial de Cocinaldo. Como pueden ver hoy, hasta me bañé para el episodio de hoy. Hoy estamos en la Vinoteca en Escalante, Mario Escalante. Y hoy, como pueden ver, yo no voy a hacer ni que voy a cocinar. Hoy va a cocinar un buen amigo mío que se llama Esteban Orián. Hoy venimos acá porque la gente como que insistió un poco en la parte de que yo quería que yo tomara vinos. Entonces, tío, vamos a hacer una pequeña degustación de vinos y para eso ocupamos a alguien que cocine porque no puedo estar cocinando y tomando, ¿verdad? Al mismo tiempo no sale bien las cosas. Esteban, ¿cómo vas? Finalmente. Finalmente. Como mi especial, que lo pueden ver en YouTube también, ¿verdad? Ahí abajo les ponen el clipcito para que vayan a ver finalmente. ¿Vos no fuiste, ma, mi especial? Sí. Sí, claro, ma. Aquel día. Sí, aquel día, ma. Sí, hace dos años, ma. Gracias, ma. No, fue el año pasado, fue el año pasado. No me acuerdo, ma. Finalmente. Ma, gracias por estar acá. Qué gusto tenerte, ma. Ya me has pedido varias veces, ma, que querías ver en la cocina, a demostrar tus habilidades culinarias, ma. Lo veo nervioso, ma. El home cooking. El home cooking, ma. Sí. Es un poco más que home cooking, ma. Sí, en realidad, yo creo que ahorita lo que sí quiero hacer es como algo que se puede hacer muy fácil en la casa. Ok, ok, ok. Que sea como versátil, fácil, rápido, barato. Ok. Y vacilón. Ok. Y que se le va a hacer un toque el guaro, ma. Y que se le baje el guaro o que más bien... Le sube el guaro, ma. Se le sube demasiado el guaro. Sí, es que ha sido todo un tema, ma, que las últimas veces, la última vez que tomamos vino en mi casa, ma, yo quedé un toque happy, ma. Sí. Entonces, yo creo que la gente quiere ver eso, ma. Es lo que quiere ver la gente. Sí, sí, o sea, quedar happy y usar un cuchillo, no... No, no es una buena combinación. Además de que me trabí un montón. Después, ah, porque estaba hablando con Walter, ma, estaba trabadísimo. Y yo ya al final se me enredaban todas las palabras. Estás que se me enredan normalmente. Ese día fue más... De que somos medio atravesados. Exactamente. ¿Me quedas a servir? Vamos a hacer dos cosas. De hecho, vamos a aprovechar hongos. ¿Qué tipo de hongo se hace, ma? Esos son los Krimli. ¿Cómo? Krimli. Krimli. Ajá, como Krimli, como el Dragon Ball. Ajá, ok, sí. El hongo Dragon Ball, ma. Ajá. Y vamos a hacer una base de hongos para hacer dos platos totalmente diferentes. Uno va a ser... La carne. Gracias, Esteban. Sí. Yo quería hacer como un Big Wellington y todo, pero... Oye, yo he estado tan, ma. Sí, no, de estos. Con mucho gusto. De hecho, lleva hongos, por cierto. Sí, yo sé, ma. Entonces, podemos hacer la base de los hongos para hacer dos cosas. Vamos a hacer unas brochetas de hongos con vino tinto, cebolla y grouillet. Ok. Un pan de papa. Nice. Y vamos a hacer, este... Una pasta, una parpadele con la misma base de hongos. Diferente, pero misma base. Eficiente. Veo que los camarógrafos se van a desconcentrar pensando en la comida. Sí, ya les di decir, la boca es llena de agua y todo, ma. Sí, sí, ya. Están babiando y todo. Está como una babosa pasada por sal. Exactamente. Más o menos. Un babasal, ma. Este... Y además de eso, vas a hacerlo con vino, ¿verdad? Sí. Entonces, el vino blanco va a ser para hacer la salsa de la... de la pasta y el tinto para las brochetas. Ma, este... Estos vinos tengo que agradecer a mis amigos de la bodega española. Bueno, lo dije yo, en verdad, sí. Vaya española, ma. Que nos están... nos dieron estos vinos. Ahorita tenemos al encargado de la bodega española aquí explicándonos un poquito de los vinos que vamos a estar usando. Eh... y también, ahorita, porque el invitado... Bueno, Esteban es invitado, pero no es el invitado. Es uno de los invitados de hoy. Son tres invitados. Sí. ¿Soy el primero que cocinas y que vos cocinas? No, ma. El primero había sido Chugs de... este... de Cabo. Nice. El de Killer Buns. Ajá. Saludos a Chugs. Excelente. Pero Chugs sí fue a la casa, a cocinar, ma. Sí, yo tuve que venir a otro lado, que no es la casa del hermano. No me ha invitado. No, no. A mi casa no. Es que yo conozco a Esteban y no, a mi casa no. Sí, no. Ya me conoce demasiado bien. Es correcto, ma. Y la vez pasada, no sé si viste, ma, pero la vez pasada no pudimos abrir... Bueno, sí pudimos abrir la botella de vino, pero se nos tuvimos que echar el tapón al fondo, ma. Entonces... Ingredientes extra. Exacto, ma. Tuve que colarlo. Por un colador con un filtro de café. Muy bien. Sí, ma. Y lo filtré eso. Entonces, oye, para que vean que sí se va a abrir una botella de vino. Porque después de eso, como que todo el mundo empezó así como muy tuanes, ma, eh, como a mandarme videos de... Vean, ma, así se abren las botellas de vino, ma. Así es como se debería abrirlas. O también como, este... con técnicas de que si uno le fallaba eso, ma, este, podía hacerlo, ma. Entonces, va a demostrarles que sí se abrir una copa de vino. ¿No te mandaron uno como abrir una botella de vino con un zapato? Ma, lo he hecho. Yo conté esa historia. Este, en esa... No lo vieron, ma. Vayan a verlo, ma. El episodio con Walter Campos, ma. Lo pueden ir a ver ahí. Este, lo pusieron en un zapato, ma. Empezaron a golpear y a golpear en la pared. Y le dijimos al encargado que lo estaba haciendo. Ma, ya. Ya está abierto, ya está abierto. Ma, siguió y la hora sí estalló. Y había una mae de frente con una camisa blanca. Y, ajá, de chao. Y era un vino tinto. Entonces, de... Y, mae. Johnny, mae, enfoque este momento. A ver qué está haciendo, ma. Entonces... Bueno, no estoy haciendo nada, pero podría empezar. Sí, mae. Por favor. O mejor, creo que Arnaldo, a ver, un vino es más entretenido. Sí, ya vi, mae. Ya me puse nervioso, mae. Quédate ahí. Sí, mae. Quédese aquí, Johnny. Yo arruino esto, mae. ¿Cuál presión, mae? No, para nada, no, no. ¿Cuál presión, mae? ¿Qué es eso, mae? Voy a afilar mi cuchillo mientras usted hace eso. Mae, por favor, mae. Para, este... Para que no se pongan nervioso. Por favor, mae. Ya estoy un poco nervioso, mae. Entonces, dime. Una botica más. Menos. Ve que ande blanco, mae. Sí, cóbrese, mae. Para no... Ahora me quiebro la mano. Ah, ustedes dijeron, mae. No, Arnaldo no sabe, mae. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Saludos, Alma del Tren, que decidió pitar en este momento, mae. Sí, muy bien. Que recuele. Bueno, vean. Con los hongos es sumamente fácil. Así, muy rápido. ¿Abre las dos, están? Sí, sí, por favor. El toque con los hongos es... El hongo es 70% agua. Por eso tiene esa textura como tan suave. Aquí el secreto es cocinarlos. Que saque todo el agua sin aceite, sin mantequilla, sin nada. ¿Cómo haces eso, mae? Solo ir viéndolos. Simplemente, sí. No, ni siquiera ir viéndolos. Solo los pongo en el sartén directo. Mmm. Entonces... Más, pero vos estudiaste algo de cocina, o sos así como un cocinaldo avanzado. Yo vi muchos videos de Gordon Ramsay. Después pasé videos de restaurantes Michelin, y me puse a copiar y... Y aquí estamos. La diferencia está en que vos veías barras de Michelin, mae. Yo veía youtubers nada más, mae. Sí. ¿Cuánto tenés cocinando ya, mae? 2016. Ah, sí, ya tenés rato, mae. Sí, ya es rato. Sí. Yo estuve en una relación en que, en realidad, se basaba en que ella come y yo cocinaba. Wow. Al menos no era tóxica. Eso duró tanto. Bueno, era tóxica hasta que se intoxicó ella, mae. Exactamente. Y ahí terminaron. Ajá, ajá. Esos son los chistes que van a tener hoy. Enfoque Esteban, yo me sentí mal, mae. Eso fue como para mantener la expectativa del episodio de hoy. Sí. Esos van a ser los chistes, mae. Esos van a ser los chistes míos. Ah. No, esperen. Esperen que tome vino para que vean cómo me va a soltar, mae. Ah. Unos chistes, mae, que no se los van a acabar, mae. Vea, para ver, es un tip de cómo se usa un cuchillo, básicamente. Es importantísimo que el cuchillo esté afilado. De hecho, es más seguro. Es súper peligroso, de hecho, un cuchillo desafilado. Creo que esté muy afilado. No es cierto, mae. Es cierto, mae. Entonces, el toque es agarrar ya sea los hongos, una cebolla, como si fuera una bola de tenis. Entonces, este del centro es la guía del cuchillo. Entonces, despacio. Es de parte de cualquier cosa. Y ya la velocidad viene. Siempre despacio. Y así fue como perdió un dedo hasta ahora. Este es de mentiras. Normal. Ajá. Sí, ese es de mentiras. Es de mentiras. El más es así, vea, mae. Es el chiste que le hago yo a Feil, mae. Magia. Como todo. Sal, un poco de sal. Todo. Sal. Pimienta. Te puede comer sin un hongo así, crudo, mae. Sí, sí. Pero le va a saber a nada. De hecho, hay mucha gente que no le gusta los hongos y es por eso, porque no lo saben cocinar, porque realmente sabe como a, no sé, como a jardín. Como a... Como que voy a empezar a... Como a sacarte, mae. Exacto. Entonces, sí, aquí toque eso. Y estos que tenías acá. Ok. Esto. Hacer los caldos es lo más fácil y lo más recomendable para pastas, para sopas, para risotto. Ajá. Aquí nada más es agua y los hongos. Los serví una hora y ya. Ya se quedó caldo, eh. ¿Ah? Para probar ese caldo, que yo he que andar repartiendo caldo ahora, mae. Sí, no, caldo. Toma, dale, agarra. Para saber, el poco de sabor de hongo que tiene. Pero solo tiene hongo, no tiene ni sal ni nada. Hongos, un poco de sal, poquita, y unos granos de pimienta. Uy, mae. Qué buenazo, mae. Nada más eso. Unos hongos, agua, sal, pimienta. Eso fue todo. Así podría hacerse fácil una sopa, mae. Exacto. Una sopa de hongos, mae. Es que esa es la vara. El asunto es que la cocina en realidad puede ser muy fácil, muy sencilla. De hecho, la cocina italiana es hiper fácil. Es cuestión nada más de saberlo hacer. Nada más. Yo siempre he dicho, además, yo que soy como más amateur que vos. Y la gente me dice, ma, es que yo sé. Yo creo que lo importante es primero que les guste cocinar, mae. Y que no le tengan miedo a la cocina, mae. Si les quedó mal, es ustedes el que se los va a comer, mae. Ustedes opinan la cantidad de platos que yo he arruinado, quemado, destrozado. Recuerdo la primera vez que hice huevos benedictinos. Usé para dos. Usé una docena de huevos porque los despedacé todos. Quebré un bol de vidrio. Y duré como dos horas haciendo nada más dos huevos benedictinos. Y quedaron bien, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Aquí estamos? Sí, sí. ¿Aquí estamos? Sí, eso es lo importante. Aquí estamos es lo importante. Sí, yo creo que lo primero es que a uno le guste cocinar. Y no traerle el miedo, mae. Dice, quedó mal, quedó mal, mae. Puede volverlo a hacer. Yo creo que también la gente a veces dice, mae, es que cocinar es muy caro. Pero dice, vamos a comer algún restaurante de comida rápida. Se va a salir exactamente, mae. Igual de caro, mae. Por cierto, dato curioso. Oye, ya sabes que estudié algo de economía. Yo me paso metido estudiando economía. Y hay un dato que el más, hay una grandísima población de jóvenes que están deudados por pedir Uber, por pedir comida. No puede ser, mae. ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted? Sí. ¿Cuántas veces a la semana pedí Uber? No, yo no tanto. Yo no tanto. Ya más se sintió culpable. No, no, no. Yo no soy de esos, mae. ¿Cuánto es lo más que ha gastado usted, mae, en comida rápida en un mes? Yo tengo el dato, mae. ¿Un mes? Sí. No tiene el dato. Mae, yo no soy economista ni me gusta eso, pero me gusta llevar como ordenados mismos. Si me conocieras mejor, te gustaría. Ay, Dios mío. Una, mae. La humildad pasa a la Esteban, mae. Yo tengo un Excelito donde pongo mis gastos mes a mes, mae. Y un mes hice los números. Mae, yo, solo yo, en la casa, mae, había gastado como tres tejas, mae, en Uber, mae. Y yo dije, bueno, tenemos un problema definitivamente aquí en la casa, mae. Y ya lo hemos ido reduciendo, mae, a como 80,299 mil. No, no, mae, ya el último mes gastamos como... Yo por lo menos gasté como 80 rojas, mae. En salidas. Igual es un montón. Igual es un montón de plata, mae. Pero, digamos, eso incluye como, ibas a comer un domingo con la fama. Digamos que vamos todos a comer. Pero eso está bien. Sí, sí, por eso, mae. O sea, que salimos que un domingo y pedimos algo. O que Feli va y quiere un helado y le pide comprar el helado, mae. Bueno, no vale 80 mil, mae. Pues lo sé. Depende, mae. Sí, sí. ¿Dónde fuiste a comer helado a Liberia? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos ahorita? Lo primero que vas a hacer, vas a tirarlos al sartén, sin aceite ni nada, mae. Diga, el sartén no tiene nada. Ahorita no tiene nada. Porque lo que vamos a hacer es deshidratarlos, básicamente. Ok. Ya los vamos a dejar un rato. Hay que echar bastantes porque cuando se van deshidratando, obviamente se van cogiendo. Ajá, ajá, ajá. Ya los vamos a dejar un rato. Nada más, ya cuando estén listos, ya sí le vamos a echar un poquito de aceite, mantequilla, vino, cebolla, sal, pimienta. Y esa va a ser la base. Ya después ahí separamos unos para las brochetas y otro para la pasta. Alright. Pero vamos a dejarlo un rato. Ok. Por mientras Esteban termina de cocinar aquí y avanzar en la comida, les voy a presentar la siguiente invitada de la noche, así es que vámonos a la otra sección. Nunca he hecho entrevistas así como one on one con una copa de vino. ¿En serio? Nunca. Pero se presta mucho más porque te relajabas, te comienes... Sí. Bueno, en realidad cuando tomo mucho vino me agarro por la risa. Me pongo muy happy con el vino. Después de que vine acá, salí muy, muy happy de acá. Y me tomé no sé cuántas copas, como 10. No, mentira, no es cierto. Sí. Nos están grabando, ¿verdad? Ya estamos grabando. Ah, están grabando. De hecho, te quería contar de eso, porque ya he escuchado a otra gente que dice que cuando toma vino, como que se siente muy feliz. Ajá. Y piensan que es por el alcohol. Es el alcohol. Pero yo siento que, bueno, y también he leído un poco como que el vino, si vos le pones atención y tratas de catar, y bueno, el aroma, el gusto, ¿verdad? De todo. Entonces, es como que te abre los sentidos. Y él abre los sentidos, entonces como te genera bienestar, y ese bienestar se transmite también como en alegría. Ah. Ya saben, nosotros... ...esas cosas con el vino pueden alegrarse. Sí, los sentidos también ayudan. Qué bueno eso, ¿no? También para mejorar la conversación, vino. ¿Y el espíritu del vino? Sí. No, eso no tiene que ver. ¿Qué? No, lo del espíritu del vino, que la gente dice que tiene el espíritu del vino y no sé qué. Sí. Ya me fui con mi pachamama y... Marilón, como que está hablando, Arnaldo, madre. Sí. Bueno, primero voy a presentar... Vamos a meditar primero y después... Arnaldo, tome más, ya está. ¿Cuánto lleva? Voy a presentar a mi segunda invitada de la noche, a María Lucía Fernández, conocida como Marilú, por brevedad, propietaria de la vinoteca aquí en Escalante, y sos sommelier, ¿verdad? Sommelier, sommelier profesional. Wow, wow, wow. ¿Cómo se estudia ser sommelier? Es un estudio bastante dedicado. Sí. Bueno, yo me fui para Chile por dos años. Wow. Sí. O sea, así es toda una carrera que se hace. Sí, quise como vivirlo así, perdón, lo más cerca posible, entonces me fui para allá y la verdad es que es un país que se presta mucho para aprender sobre el vino, porque tiene mucho clima y diferentes uvas y todo, entonces, primero como yo me fui, no era que estaba súper apasionada por el vino, solo quería irme a Costa Rica. ¡Ah! Esa es una buena razón para ir a aprender cosas. Esa fue mi primera sitio. Esa fue mi primera sitio. ¿Cómo me voy de Costa Rica pero aprender cosas? O sea. ¿Cómo me voy de Costa Rica para pasarla bonito a otro lugar? Y yo dije, bueno, sí, voy a ir a hacer sommelier, voy a ir a tomar vino y digo, va a ser genial. Cuando llegué me di cuenta que tenía que estudiar más de lo que pensé. Yo ya estudié nutrición, soy nutricionista de base. Ok, ok. Y me di cuenta que tenía que leer mucho más de nutrición y practicar un montón de cosas. Sí, porque yo me imagino, digamos, la primera mente que se me ha nacido, bueno, lo primero que pienso en algún sommelier es como, vamos a tomar vino todos los días. Vamos a pasar la bomba tomando vino. Sí, comer y tomar vino. Y sí, sí. Qué mejor que estudiando. Qué mejor que eso. Pero sí, sí, aparte de que también tienes esto, ¿verdad? De que probas muchos vinos, comes muchos comidas deliciosos y todo y aprendes mucho mariaje, sí tienes que leer un montón, tienes que desarrollar como el olfato, el gusto y es como en una escuela estricta, en general. Ok. Entonces, es una buena experiencia. Ok. Sí, sí, me imagino que sí. Me recomiendo. A mí es que me hace gracia porque, además, yo no sé nada de vinos. Hasta el momento sigo sin saber nada de vinos. Y normalmente siempre he dicho, el día que fue, bueno, para darte un contexto, fue que Walter fue a la casa, Walter Campos, y me llevó una botella de vino y quedé como un poco happy con la botella de vino. Salud, ma. Salud, ma. Dice. Bueno, esto no entiendo, ma. Creo que no vamos a tener más vino, ma, en Cocinaldo, ma. Eso es mucho, ma. Y hablando, yo le decía, ma, es que yo no tomo vino. Y ese día me gustó el vino. Ajá. Después conocí a Isaac, que es el de la bodega española. Ahorita lo presentamos. Está ahí preparándose con una copa de vino para ver si se suelta. Está con la botella. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí listo. ¿Cuál copa? Y me mostró los vinos de él. Me dio a probar los vinos de él y dijo, pucha, me gustaron mucho. Que son estos dos, que ahorita viene Isaac. Entramos la palabra, Isaac, cuando se tome su botellita. Y me gustaron mucho. Mucho. Y el día que vine acá, este, que fue cuando te conocí y también que vine, que Isaac me invitó acá. Eh, di, sacaron unos vinos y me gustaron mucho. Y yo, a la pucha, o sea, ¿será que ahora me va a gustar el vino? Ja, ja, ja. Pero no me acuerdo que iba con esto. Entonces, la primera pregunta que tengo, porque te hago varias preguntas. Normalmente, este, ah, no, ya me acuerdo de eso. Porque, ya, con eso, pero es pie a esta pregunta que tengo. Porque la gente, normalmente, cuando alguien toma vino y dice, como, mmm, sí, esto tiene como unos tonos frutales y lo huelen y lo mueven. Y dice, entonces, la pregunta mía es, digamos, ya, digamos, pues yo tomar vino me convertí en una persona snob. No, 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 no. Yo no me considero snob. Así que voy a decir que no, ¿verdad? No, es que me hace gracia, porque la gente es como, ay, usted toma vino y no sé qué. Puede ser snob de cualquier cosa, no solo el vino. Depende como tomes el tema, nada más. Es que yo sí he conocido gente que es como... La actitud que tomé asociada de eso. Sí, porque realmente, ah, de nuevo, la gente que yo he conocido, que es, que saben de vino, voy a poner entre comillas, porque ninguno de los que conocí que sabían de vino eran su amigueles, a diferencia de Marilu. Yo, Walter. Oh, yo no estoy hablando de Walter, porque Walter, sí, sabe, habló mucho de vinos. Antes de Walter, antes de Walter, puta Cristian, madre. Este, la gente que uno se topaba en la calle era como, ay, sí, esto, y demás. O sea, se está tomando una vara ahí, que compró en el super, un tetraurigma. ¿Qué está hablando? Que todo es frutales de aquí. Entonces... Digamos, que se encuentre con alguien... Ajá. Y así tiene... Así es una de las preguntas. Y que no sepan que vos sos sommelier, digamos. Sí, si me ha pasado y no digo que sos sommelier, nada más... Sí, los escucho, al final. Nada más los escucha como... ¿Verdad? Como... Con ternura, como... Ay, ves que imbécil, madre. No, no. No, está bien. Sí. Le estás haciendo en la cabeza como... Que se exprese como quiera, la verdad, al final es como algo muy libre. Entonces, de esa forma lo sentís vos, está bien. Pero sí puede estar erróneo, digamos, una lectura. ¿Se dice lectura de vino? Sí, como... Sí, una percepción, análisis, lectura, cata de vino. Ok, bueno, cata de vino. Exacto. Es que me da gracia el que como... No, sí, estos tienen unos tonos frutables y muy añitados. Sí, sí, bueno, no. Es como... Sí, uno se da cuenta cuando hay gente que quiere como, verdad, resaltar o que... O sea, hacer algo como que no es, ¿verdad? Ajá, ajá. Aparentar algo, tal vez. Sí, eso sobra. Eso sobra mucho. Eso sobra mucho, digamos. Con muchas cosas, entonces, sí. Como la gente que, digamos, tiene un programa de cocina y no cocina y no es cocineros y cosas así. Y el vino pasa mucho, porque antes el vino se veía como un producto demasiado exclusivo, ¿verdad? Ajá, sí. Porque era como un producto importado y que había muy pocas opciones acá en el país. Entonces, creo que eso como que se ha mantenido lastimosamente y creo que nos toca a nosotros nuevas generaciones como romper eso de que el vino es como algo demasiado formal y demasiado snob y, ¿verdad? Ajá. Que puede ser como para todos y que ya es un producto que se encuentra en todos lados. Es el supermercado, hay de todos los precios, a tiendas, restaurantes, entonces... Sí, y eso es otra de las cosas que yo, digamos, yo creo que la gente en general tiene como esa percepción, o por lo menos hablo de mi persona, ¿no? Vamos a hablar de eso. Yo siempre creo como más. Es que, uno, el vino es como muy como para eventos especiales. Yo no me voy a poner a ver Netflix con una copa de vino, ¿verdad? Y ahí yo creo que es donde... ¿Ves? Por eso, digamos. Es como, ay, todos... Para ver ahí este... Tiger King, ¿no? Para así. Sí. Entonces, yo creo que también como que la gente tiene esa mala percepción de la... Del... Del tomar vino, ¿verdad? Que es como, ay, solo gente... O sea, es muy caro y etcétera. Sí, pero no debería ser así ahora. Sí. Este... Otra de las preguntas que tenía eso es justamente, digamos, en mano de eso, digamos... Si la gente, digamos, es alguien que no sabe. Ajá. Y dice, madre, voy al súper. Yo creo... Es, digamos, yo lo pongo porque, digamos, a mí me gusta la cerveza. Entonces, yo voy a dar al... Tomo poca cerveza porque los viviendos ustedes dos, o sea... Es como una época que yo dejé tomar, sí... Económico. Pero ¿te gusta mucho la cerveza? Me gusta. O sea, me gusta el sabor de la... De la vira. Lo que pasa es que había dejado como de tomar y ahora ya estoy... Volví como a retomar un poco la... A tomar. Pero, digamos, uno va a una... Y ve, hay un montón de tipos de cerveza. Pero como que siento que hay como un conocimiento más general de la gente con las cervezas. Como, ah, sí, esto es tal y es... Es amarga y, vámonos, ¿verdad? Esto es oscuro y te puede... Esto es rubia y así, esa. Yo siento que en el vino la gente como que no lo hace tanto. Es que el vino siempre ha formado parte de nuestra cultura, ¿verdad? Es como nuestra vida alcohólica principal, casi. O sea, el consumo per cápita de cervezas es súper alto en Costa Rica. En cambio, el vino apenas está ahí poco a poco creciendo. Sí ha ido como creciendo en los últimos años. Sí. Digamos, diez años atrás no era tanto. No, no, no. Ha estado creciendo y en los países de Centroamérica, Costa Rica también es como el que más ha tenido ese crecimiento. Qué raro, Costa Rica siempre cuando vivo más. Es que más... Es que más... Por eso es que no nos quieren en Centroamérica. Hablando de extranjeros. No, no. Ay, muy chilenos ellos. Muy europeos. Sí, exacto. Este... Digamos, y que puede buscar una persona, digamos, que dice, madre, quiero tomarme una copa de vino. Y generalmente... ¿Te puede buscar? Sí, digamos, porque, digamos, yo vivo al súper, digamos, voy a poner el ejemplo del automercado. Y tienen toda una pared de un pasillo completo, tapizada en botellas de vino. Y una vez me acuerdo que me dijeron, madre, te hago una copa, una botella de vino. Y yo, ok. Y estuve cinco minutos viendo la pared y dije, esta se ve bonita, me la voy a llevar. Vi el dibujito y dije, se ve como que la gente la pasa bien con esta. Después vi el contenido de alcohol y dije, definitivamente la pasan bien con cantidad. Lo estás haciendo muy bien. Sí, ok. Y dije, bueno, listo. O sea, tiene 15% de alcohol. Y digo, aquí la vamos a pasar bomba con esto. Y en efecto, la pasamos muy bien. Sí, lo hiciste bien. Bueno, siento que también la primera impresión que te da la botella, del diseño de la botella, como lo estás haciendo, captó tu atención porque está dirigido a un público como vos. Entonces, cada bodega también tiene como su estrategia para poder llamar la atención de la persona. Y por eso hay tantos estilos de etiquetas. Ah, ok. Ahí vino muy juveniles, modernos, otros alternativos, otros súper serios y clásicos. Entonces, así tienen como su público. Y, digamos, el precio... Perdón, te me paro. No, sí. El precio también, ¿verdad? Eso es lo que quería preguntar. Está perfecto elegir a tu presupuesto. A raíz de precio. A tu presupuesto. Y la pregunta era... Porque, digamos, en algunas... Uno sabe que hay ciertas cosas que a uno le cobran mucho y no necesariamente es caro. Yo trabajé muchos años en ópticas. Y la gente me dice, man, es que este aro es marca tal. ¿Vale la pena? Y yo, sí. Realmente, en los aros, durante los años que trabajé, la marca del aro sí importa mucho. Si es una marca muy conocida, es como, man, esa gente no va a poner un aro... O sea, no van a poner el nombre en un aro cochino, ¿verdad? Entonces, yo digo, man, si ahí se están pagando, uno está pagando por una marca. En los vinos es parecido así, como que uno dice, entre más caro, usted sabe que va a pagar una vara que es así, exquisita, o realmente también se les va a dar un poco la mano, como, no, esto es puro marketing porque el vino es caro y ya, o no tanto. De todo ahí. O sea, es como la ropa también, ¿verdad? Si compras como una ropa de buena marca, ya sabes que es una calidad y que vas a quedar satisfecho. Pasa con el vino también, como que hay ciertas bodegas que ya están como muy reconocidas por... Tienen una trayectoria súper amplia de producir vinos y te vas a la segura y vas a quedar contento. Y también... ¿Cuál es la bodega más mala, no es cierto? También, o sea, yo voto por salirnos de eso y probar cosas diferentes, ¿verdad? Porque hay tanta variedad y ahora hay bodegas pequeñitas y nuevas que entonces es... Aquí en Costa Rica, por dicha, como no somos productores, nos llega de todos los países. Pero si hay productores... Siento que es una gran ventaja porque podemos probar cosas diferentes. Y... Y llegan de todos lados. De todos lados. Ajá. Que no pasa, digamos, si te vas a un país productor, casi que solo encontrás vino que se hace ahí. Entonces, es nuestra ventaja y también como la variedad de precios. Y no necesariamente, si es muy caro, va a ser siempre bueno porque hay vinos muy baratos que también son bien buenos. Creo que todo está en probar, en poner atención, digamos, como, ok, esta uva yo sé que tal vez es... Bueno, esto que estoy tomando es Pietra Peicudo. Ahora Isaac les va a contar un poco más. ¿Qué es Pietra Peicudo? El nombre es muy gracioso, pero... Suena así, como muy... Sí, como muy informal. Pero... Una gracia, no. Tiene... Como un señor vacilón. Pero... Tiene como ciertas características y si vos le pones atención entonces ya sabes, ah, ok, Pietra Peicudo es así y ya cuando veas una botella, Pietra Peicudo, vas a saber qué te gusta y entonces ya puedes diferenciar entre las uvas y... Entonces es como un juego, como ir probando... Ir probando ver qué te gusta. Combinando con la comida, la ocasión también, ¿verdad? Creo que va a finir mucho el precio o el maridaje, con qué lo vas a combinar. Sí, puedes explicar qué es el maridaje, tal vez gente no sepa qué es el maridaje. El maridaje. Porque yo no sabía hace unos dos semanas atrás. Sí, maridaje es como... Suena como matrimonio y realmente lo es, es como la unión de dos elementos, ¿verdad? En este caso el vino y la comida que deben de complementarse entre sí y potenciarse los dos, o sea, que los dos resalten sus características más positivas, ¿verdad? Entonces, como un mal matrimonio, uno, la pareja apaga al otro, ¿verdad? O pasan en pelea, un buen matrimonio, los dos están resaltando sus mejores cualidades. Entonces, eso es el maridaje, en buscar como las mejores combinaciones para poder apetear los dos. Yo leí, o sea, antes de venir, porque hoy sí leí, hoy sí me preparé para ver, porque no sé nada de mí, ¿no? Yo, yo estaba leyendo eso, justo lo de marinaje, y hay unas, hay unos que dicen que no debería, maridaje, perdón. ¿Qué dije yo? Marinaje, ya me está pegando el vino. Marinaje es como cuando lo vas. Sí, sí, se me di cuenta. Gracias Johnny por reírse. Todo bien, todo bien. Sí. Sí. Maridaje está haciendo Esteban en la cocina. Exacto, sí. No, leí lo del maridaje, y vi que hay una mezcla que no se puede hacer, y quiero ver si es cierto. Esteban, ¿me puedes pasar el atún? Porfa. Mira, madre, qué elegancia, madre. Igual, hay reglas de maridaje, pero todo está como en la persona. Exacto. Como el gusto de cada quien. Es que leí que dicen que, vamos a hacer una prueba, a ver si es cierto lo que está diciendo justamente Marilu de lo de los maridajes. Yo no lo hago, madre, porque como ustedes saben. Ah, es cierto. Sí, sí, yo no. Unos de conejillos. Sí, sí. Ok, muy bien. Porque además, Cris, no. Pensaba lo que te dije. Sí, sí. Decían que, este... Sí, para que no coma como gato, madre, porque... Se lo trajeron como si fuera un gato. Madre, madre. Gracias, Isaac. Tome, madre. ¿Este cómo se llama? Es que en cada... Este es Pietro Picú. Este es Pietro Picú. Voy a probarlo, Cris, solo para saber que no lo estamos envenenando. Pietro Picú. Pietro Picú. Lo voy a probar para que no crean que lo vamos a envenenar a Cris, madre. ¿Por qué el Fernando es lo de italiano? ¿En serio? Ay, pucha, qué buen vino, madre. No, no. Pruébelo, madre, primero. Pruébelo el vino, madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como para oxigenar el vino. ¿Ves? No es para jugar de snobs. Para que sepan. Al moverlo, este... Incluís oxígeno aquí, aire, ¿verdad? Y entonces, el... Así puede como expresar mejor sus aromas. Cuando lo vayas a... No, primero puedes como... Llevarlo a la nariz sin moverlo. Y ahí puedes ver como qué aromas presenta. Y ya después lo mueves. Y es como cambia. O como que resalta más. Ah, mira. Te ayuda como a captar mejor los aromas. Tal vez no sepa lo que hago. Pero luzco genial haciéndolo. Es cierto. Cambia. Permiso, Cristian. Vamos a quitarle su aromas. Sí, toma. Sí. De hecho. Entonces... Ya lo voy. Te quemas. Te quemas. Te quemas. Y si se agarra de abajo, ¿verdad? No se toca la copa, ¿no? Sí, se agarra de acá. Ajá. Si lo tomas de aquí, del cáliz, este... Ensocias la copa y calentas el vino. Están corrientes, madre. Entonces... Todos los vinos... ¿De acá o de acá? Te quemas como... Ok. Nada más no el... Ok. Y hay una manera... Como quieras. No. Como quieras. Correcto. Como quieras. Sí, nada más, digamos, vaso a boca. Sería como lo básico, digamos. No, no. Como quieras. Como quieras, madre. Como quieras, madre. No lo haga tan complicado lo que he descrito. No sé, madre. O sea, la gente va a confundir a la gente, madre. No, madre. Que es este protocolo para tomarse una copa de vino, madre. Sí. Sí. ¿Qué tal, madre? Es como tu primer sorbo de vino. ¿Verdad? Sí. Entonces, puedes como primero... Acostumbrar al paladar, porque venías de tal vez como tomar café o algo diferente. Y en el segundo, ya... Y se acaban de lavar los dientes, entonces también. Sí, también. Eso puede influir. Como que se sabe diferente. Y ya en el segundo, ahí puedes analizar como las características del vino, es un vino que tiene acidez alta. ¿Qué aroma? Bueno, los sabores tiene. Seco. Yo no sabía... ¿Sabe diferente el segundo sorbo al primer sorbo? Para ver si es cierto. Y el tercero y el cuarto más. Sí. Puedes ver si es muy así. Este es un vino seco, ¿verdad? Seco. Seco es cuando no tiene azúcar. Ah, es por eso que se llama seco, porque no tiene azúcar. Exacto. O sea, es casi muy poquito azúcar. Ah, ok. ¿Y este no tiene azúcar, entonces? No, casi no. Nada. Pero este tampoco, pero no es seco. Ese es el que estás tomando de mi dulce. Ah, ok. Este es un poquito más de azúcar. Este no es dulce del todo, entonces. No es dulce. Es seco. Bueno, ahora sí, Cristian, tome. ¿Y qué es? ¿Cómo hace un par de cucharadas de atún? Primero, una cucharada de la comida. Y después una... No, pero bien. Es gato, usted. Bueno, pues es dulce. Sí, miedo, sí, miedo. No te pasa nada de la atún. Ok. Y después, en una boca, lo combinas con el vino. Para un sorbo de vino. Sin tragar. Sí, sin tragar. Y nos dice que le sabe. ¿Te acuerdas de la copa como la tomaste? Ajá. Dice que sabe a hierro. Lo que yo vi. ¿Y qué tal? Mejoró, pero... Mejoró como tal. ¿Te sabe más rico o más feo, güey? Perdiste el sabor del vino. Perdí el sabor del vino. ¿El atún sabe menos o más? No, no, no. No, no, no. ¿Y si sabe hierro, mae? Puede decir que... ¿Te gustó el mariage o...? No, no. ¿Eso es el mariage? ¿Te recomendabas atún con vino tinto? No, no. Para nada. Pruebe eso otra vez. Es cierto. Es para mí, mae. ¿Y por qué pasa eso? Es que el atún tiene como aceite. Es un pescado graso. Ajá. Y el vino tinto tiene tanino, que es esta sustancia que tiene el café, que tiene el chocolate, ¿verdad? Que es como... Que produce como... Aspigencia. Es como un poquito amarga. Y al combinarse este aceite con el tanino, hace como una... O sea, choca. Sí. Chocan, entonces... Ajá. Exacto. Exacto. No se complementan, nada más. Oye, por eso si no tienen idea que va a vinoteca, mae. Así está, mae. Para que aprendan, mae. Sí. Pero ahora es un vino tinto con azúcar. ¡Ja, ja, ja, ja! Mae, tengo un vino y tengo un atuncito para acompañarlo. ¿Qué pasa? Porque, o sea, puede ser que como prepares el atún, ¿verdad? Lo puedes suavizar el aceite y le pones como algún fruto rojo o algo que haga como un enlace con el vino y algo como... Pero con el vino, digamos, con el blanco debería saber mejor. Con el blanco debería saber mejor. Dígame, mae. Entonces, todo está como... En como preparar también la comida. Bueno. Igual, esto viene saliendo de la lata, ¿verdad? Sí, está así. ¿Pero? Y... Nosotros también. A la rabina. La copa. Sí. Ok, es dulce. Entonces, ok. Hay otro ahí que es blanco, que ese pijo queda buenísimo con el atún. Que también es de la bodega española y ahora lo van a ver. Exacto. Un vino blanco seco. Igual, ¿parece la segura? Aquí en la minoteca lo hacemos con mejillones. ¡Uh! Muy bueno. Suena bien, digamos. Es el plato preferido de Isaac, de hecho. El plato preferido de acá. Es delicioso. Sí. Sí. Bueno, se puede llevar... No, esto lo chequé aquí. Pero bueno. Sí, es todo tan... En probar. Al final, no hay nada escrito en piedra y puede ser que lo que a mí me guste, a vos no. Y al revés. No, definitivamente no le gustó el vino. Con atún. El tinto con atún. El tinto con atún no está bueno. Mejor el vinito con otra cosa. El vino está muy bueno porque es de la bodega española. Ah... Sí. Bueno, para hacer una... Voy a hacer una cuña aquí. Este... El 6 de... 5 de octubre estamos planeando hacer un cocinaldo en vivo con gente en... Y vamos a hacer una cata de vinos. ¿Cuáles son los vinos que vamos a tener? Los de la bodega española. Entonces, más adelante les voy a dar... En este programa no. Durante la semana les voy a dar información de precios, de cómo pueden reservar y cosas así. Porque todavía estamos en la logística. Pero sí, van a ser estos vinos. Johnny y Kristen, que no son tomadores de vino, probaron estos vinos. Y fue como, madre, qué rico están estos vinos. Yo soy de esos. Eh... Yo conocí a Isaac también porque llegó a hacer una pequeña cata de vinos. Sí. Y me insistió que tomara. Y me decía, tome, madre, tome. Y yo no tomo, madre. Y los probé yo y dije, wow, buenísimos. Y entonces, por esa probada de vinos que me di ese día, ya hemos hecho todo este camino. Entonces, ahorita presentamos a Isaac que todavía... Genial. Todavía le falta la mitad de la botella. El vino con estas personas es lindo. Sí, y realmente eso hablamos la vez pasada que había venido aquí a la biblioteca. Que llegué aquí y bueno, estaba Esteban de casualidad. Yo no creo en las casualidades, pero bueno, estaba Esteban. Sí. Y Isaac fue el que me había invitado. Y bueno, ese día te conocí a vos. Y fue muy brasilón porque había un montón más de gente que el todo no conocía. Y... Y la pasamos súper bien ese rato. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando un gran rato y creo que sí. Sí. ¿Crees que...? Es bastante social. Eso te iba a preguntar porque no podría decir que con las vinos no pasa. Pero no pasa tanto como con el vino. ¿O crees que sí pasa igual? Digamos, es una mesa de vibras. Sí, también. Que con una mesa de vino. Creo que en general los dos son medio hermanos. Son fermentos que generan como este tipo de sensación, ¿verdad? Como que te relajan, el contenido alcohólico, como bienestar. Pero crees que la gente, por ser el vino, lo agarra como más como... Vamos a estar aquí chill hablando y la cerveza o tragos en general. Es como... Fiesta. O eso es como yo y mi crianza. Sí. Todo está como en el ambiente en que lo consumas. Pero creo que son muy versátiles. ¿No? Sí. Son muy versátiles. Puedes estar en una fiesta con vino perfectamente. Sí. Y bailando. O también aquí sentados conversando. Entonces, sí. Bueno, no se noble. Por eso también hay tantos diferentes vinos que se adaptan a la situación. ¿Por qué dicen que la goma de vino es más fuerte que una goma de alcohol normal? En general, todas las gomas. No, bueno. Vamos a entrar en ese tema. O sea, porque... Todo el mundo siempre me ha dicho como... Madre, las gomas de vino son los peores. ¿Aquí qué ya? ¿Es cierto o no es cierto? Creo que todas las gomas... Bueno, no hay goma bonita, digamos. No, definitivamente. Todas las gomas de vino. Exacto. Pero es igual. O sea, no debería haber cambio. Porque yo creo que eso es como un mito, ¿no? Que la gente dice... Si me la pego con vino... Lo que tienes que hacer para que no te dé goma, ya sea coctelería, cerveza, vinos, es tomar agua. Tomar agua y comer. Y después de los 30, empezar. Después de los 30. Y dormir, hacer las sillas antes de salir. Y todas esas cosas son muy importantes. Exactamente, sí. Persinarse y ya empezar. O sea, y al día siguiente tener listo una sopita ahí por cualquier cosa. ¿Cuál crees que es un mito que hay respecto al vino? ¿Es algo de lo que ya hemos hablado? ¿O crees que hay un mito así como... Que hace que la gente diga como... No quiero... El vino y yo no somos. Ajá. ¿Crees que hay o no? Sí, hay muchos, muchos mitos alrededor del vino. En general. Bueno, como esto. Que el vino es algo muy formal, ¿verdad? Es uno de los mitos. Que un buen vino solamente es un vino caro. Sí. Necesariamente. Eh... ¿Qué más? Bueno, los maridajes también. Bueno, aparte de los mitos que... Tinto solo va con carnes. O blanco solo va con pescados. O pollo. ¿Verdad? O sea, podemos jugar con eso también. Entonces, hay... Entonces, digamos, siempre tomar tinto con un pescado, digamos. Con un tipo de pescado. Sí, depende. Un tinto más suave, tal vez. Y tal vez un tinto más fresco. Que no sea... Que no tenga tanto tanino. Y que tal vez el pescado se haga como de alguna preparación con... Con tomate o algo que pueda ser como un enlace con el vino. Ya. Como buscar similitudes entre los dos. Entonces, sí. Todo es como jugar con... Con los sabores e ingredientes. Por eso quise hacer lo de la prueba del atún. Porque yo lo leí y yo... Quiero ver si... Salió la lata de Estados Unidos. Pero sí. Pero también para que la gente vea que no es mentira. O sea, que las cosas sí se tienen que convenar. Sí, sí. Bien. Y hay que probarlas para poder saber. No hay más. Ya. Yo tengo aquí a mi probador oficial. No quiero probar. Sí, yo no puedo. No, güey. Y Marilu no lo va a hacer porque conoce de vino. ¿A quién traigo? A Cris. Ay, sí. Sí, sí. Exactamente. Este... Hay algún... Digamos, si vos... Digamos, alguien que dice... Madre, no. Y yo quiero llevar vino a la fiesta, pero no... No sé nada de vinos. Pero quiero... Vamos a decir el caso hipotético. Llega Johnny y dice... Madre, güey. Estoy saliendo con una muchacha, ¿no? Me invitaron a cenar a los papás. Y dice... Madre, yo quiero quedar como los grandes. Y... Y quiero llevar una botella de vino. Pero tengo solo poca plata en la bolsa. No, vamos a poner cuánto gana Johnny. Porque... Yo pongo un simple para llevar a Johnny para comprar una botella. ¿Qué puedo buscar? Digamos, ¿qué puede...? ¿Qué tipo de botella puede llevar alguien como para ir? Como... Ay, no sé nada de vinos, pero yo... Y para tomar la guina cena. Sí, sí, sí. Como para que impresione. Como... Güey, pucha. Este muchacho no gana plata, pero no es la botella que trajo. O sea... Deberíamos asegurarse si hay atún o no. Exacto. Sí, digamos. Buen punto, sí. Pero digamos que... Como no, lo voy a llevar para que tomemos... Podemos saber como más o menos... Primer paso número uno. Asegurarse que no haya atún. O si haya atún, entonces... Perdón. Exacto, sí. Elegir en conformidad de eso. Sí, como más o menos indagar como qué comida vamos a tener, ¿verdad? Digamos que él lo va a llevar así como bien como... No es una cena, pero... Vamos a reunirnos aquí a... A picar. Sí, sí, sí. Hablar paja. Con los suegros nuevos. Si quiere impresionarlos, pero no sabe nada de vino. Eh, buscaría tal vez como alguna uva que sea como media, intensidad y sabores para que pueda ser para todos paladares agradable. ¿Qué es una uva media? Gente que ha empezado a tomar vino hace poco, gente que no toma vino, gente ya conocedora. Ajá. Para que podamos todos, ¿verdad? Estar como en sintonía. Yo creo que elegiría una uva así como más media. ¿Qué es una uva media? Eh, media intensidad, digamos, hay un sinfín de uvas, ¿verdad? Pero... Pues puedes como... Hay una página que se llama Wayne Foley, que de hecho yo la consulto un montón. Ok. Es muy, muy amistosa. Ok, ok. ¿Verdad? Como para entenderla. Y ahí puedes ver como las propiedades de las uvas y como los sabores y todo. ¿Y en etiqueta dice algo? En la... Digamos, en las etiquetas de las botellas de vino. Sí, las etiquetas de vino. Ajá. Y también puedes... Digamos, en Wayne Foley te metes y dice Malbec, dice, no sé, Carmenet. Son como uvas medias, ¿verdad? Este, Pietro Picudo también es medias. Entonces, como que ahí elegiría como este tipo de uvas. Y cuando estás en el supermercado o en la tienda de vino, entonces... Buscar como este tipo de... El tipo de, digamos, el tipo de vino, sí, en general. Exacto, sí. Ok. También aquí al Tico le gustan mucho como los vinos de España, ¿verdad? Ok. Es como una... Sí, mucho. Y también nuestra comida, la mayoría de ingredientes que usamos va muy bien con este tipo de vinos. Entonces, te vas como muy a la segura, ¿verdad? Si llevas con vinos. ¿Cuál es diferente? ¿Un buen vino y un buen vino? Buena pregunta. ¿El que te gusta a vos o no? O sea, cualquier vino puede ser bueno o cualquier vino puede ser malo. Al final es como lo que... O sea, el mejor vino es el que me gusta a mí. El mejor vino es el que te gusta a vos. No puedo yo decir como es mejor que este. Qué bonita respuesta, sí. Porque esta gente dice como... Bueno, es que... Entonces, un vino barato puede ser bueno. Si a mí me gusta. Si a mí me gusta, todo bien. Como la gente que toma pilsen. A mí me encanta la pilsen. Vamos a tener que ponerle un bip a esto. A mí me encanta la pilsen. Yo ni más. La pilsen es una cerveza real. Para mí. Bien. De verdad, no esas mamadas. Esas ruedas. Esas ruedas. Esas ruedas ahí. Esas ruedas ahí. Este... Vamos a ver que... ¿Cuál es un pecado? Vamos, vos que sos sommelier y como que conocés bastante a pesar de que decís que los vinos son así como... El mejor es el que a uno le guste. Ya se te acabó el vino. Sí. Y no sé qué pasó. Como que se estaba evaporando. Ni siquiera más trindado. Sí. No, que tiraba. Sí. La verdad es que sí. Lo que tengas ahí. ¿Qué nos recomendás? Digamos, ya que mezclaba vino de un tinto blanco. O sea... Qué bueno para la coma. ¿Qué se hace? ¿Qué se me acaba de decir? ¿Qué? Vino tinto y vino blanco en una misma copa. ¿En una misma copa no? Porque se te va a hacer un rosado, ¿verdad? Ajá. Creación tuya. Sí, los chiquitos en los food courts que le ponen así a todos los vatos con los sabores de las gaseosas. Sí, ese es el vino que me gusta. Si te gusta, ponle hielo. Ponle azúcar. Ponle hielo. Y ponle atún y hielo. Exactamente. Nada más si quieres como respetar el perfil del vino original. Ahí si no te recomiendo mezclarlo porque al final va a ser otra cosa. Pero bueno, si estás tomando vino puede ser como de blanco a tinto. No hace falta como enjuagar la copa porque no es como que va a cambiar nada. Pero de tinto blanco ahí sí, ¿verdad? Te va a manchar el vino blanco. Muy bien. Tampoco sean como mi hijo que le ponen... Bueno, mi hijo no hace eso. Pero si esto es muchísimo así en el food group. Sí. ¿Este cómo se llama? Clarete. Gracias. Es un clareto. Frieto picú, la misma uva. Frieto picú, clarete. Clarete. Ahorita... Este... Canta el color de ese clarete. Un rosado intenso. Perfecto para tardear. Perfecto. Y ese se toma frío. Frío. Y así como vino blanco, digamos. Yo tengo una duda porque siempre la gente dice como... Má, el vino tinto siempre se tiene que tomar a temperatura ambiente. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ambiente de dónde, digamos? Ajá. 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 Me pasó la prueba de que sabe de qué tipo de ambiente. Bueno, caliente, digamos. O sea, así como... Bueno, sí, es un buen punto. Si estamos en Punta Arenas, imagínate el ambiente ahí, ¿verdad? Todo evaporadísimo, el alcohol, ¿verdad? Sí, de brillando. Ahora, sí. Y si estamos, no sé, en la montaña, pues tal vez ya está todo bien. Entonces, como que igual, el vino tinto, para poder apreciar como sus características, sí recomiendo que tenga como un leve enfriamiento. Sí. Unos 15 minutos en el refrigerador, está súper bien. Y qué sé, no vamos a ponernos con termómetros y todo, pero 15 minutos está perfecto. Está delicioso, digamos. Sí. Y ese sí, como un poco más, como una media hora. ¿Qué problema? Una pregunta. Adelante, Johnny, con su pregunta. Acaba de decir que ese color está bonito y esto dijo apenas para salir. Los colores también tienen que ver como con el momento. Sí, también. Bueno, de hecho, los mareadajes, así como es con la comida, pueden ser como con los lugares, con la música, con... Ya estoy en Pachamata. Todo bien. O sea... Pero sí, no. Es que imagínate como tortear, tardeando con un vino de ese color. Y además, como no solo por el color, sino por la sensación que te das. Fresco, es como muy frutal. ¿Qué problema? ¿A qué se refiere Marilú? No necesita como gran comida, es como que se puede tomar solo. Por eso digo que para tardear. Pruebelo y a ver qué... Y nos dice qué le parece eso. ¿Quiere que se lo devuelva? ¿Eh, sí? Por favor, o sea... Es un trago, no es la copa, madre. Johnny, ya. Johnny, ya. Johnny, ya. Bueno, ahora para el evento tuyo va a estar perfecto este vino. Exacto. Con el atardecer y todo. De nuevo, ni yo ni Chris toman vino y lo probaron y les encantó este vino. Me pareció riquísimo el día que yo lo probé. Sí, es muy versátil. Shame. Para cualquier palabra. Digamos, si alguien estuviera así como y dice, mamá, yo me siento así como muy vago de energía. O sea, como depre, depre. ¿Hay algún vino que vos digas como... Ese vino es para hoy en la noche. Sí, como... Vino Coyol, madre. Ay, no. Ay, no. O sea, ese va a ser para que caiga. Sí, vino Coyol para darse un huevazo y dormirse, digamos. Bien. Sí, exacto. Depende como lo que quieras. Ahí está. Ahí está. Si te sientes mal, vino Coyol y vas a dormir toda la noche. Sí, sí, depende. Pero si quieres como más bien relajarte y todo bien, yo buscaría un vino como que no se sienta complicado. O sea, así como... Digamos, este vino. Ok. Como que está ahí bien. O sea, que te genere esa tranquilidad. Más que venís estresado, cansado y... Quieres como bajar revoluciones, mejor algo así. Que le da crianza, hay que... Sí, sí. Hay que... El tiempo, hay que... Los aromas y... Y no como todo. Trabajan al snob y se toman un vino que les guste. Digo, yo a la gente, no creo que vos digas... O sea, no he dicho que Marilu sea de snob. He aprendido mucho con vos porque realmente... Todo lo que has... Ya estoy tapando. De todo lo que has mencionado, realmente me parece muy interesante porque para mí todos esos eran mitos que hay en general alrededor del vino. Porque era como, no, solo la gente de los fruturú toman vino y los vinos son muy caros y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que es bueno también como darse la oportunidad de probar cosas. Claro. Y si quieren aprender de estos vinos, los invito a la cata con un cocinaldo en vivo el 5 de octubre. Vos vas a ir a la cata. De fijo. Estás invitada. Entonces Marilu va a estar ahí, la pueden conocer. Y pueden probar un poco de vinos para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No hemos terminado porque todavía tenemos que comer porque a mí se me tiene que bajar esto antes de que me vaya. Entonces Marilu, la última parte te voy a hacer una serie de preguntas si vos decís. Ok, dale. Pregunta rápida. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es snob sí o no? Otra vez. Del 1 al 10, ¿qué tan snob te sentís? Así como... No, no. No, no. Son preguntas rápidas nada más. Ok. Vino tinto blanco. Blanco ahorita. Ok. Creo que es de temporadas. ¿Es de temporadas? Sí. ¿Por qué? O sea, como que uno se siente más blanco, se siente más lindo. Ok, eso se puede malinterpretar, pero nos referimos al vino, ¿verdad? Por cualquier cosa. Esto, no sé, ¿es Malbec o Cabernet? O sea, también depende de la ocasión, pero ahorita Malbec. Ok. ¿Qué es el Malbec? El Malbec es un tipo de uva. Ah, ok. No, yo pregunté, o sea, yo investigué, son dos diferentes, pero también quería saber, ¿verdad? Sí. ¿Copa de vino o botella compartida? Botella compartida. Botella compartida. Fijo. Sale mucho mejor ir al restaurante y pedir una botella y compartir, que pedir copita, 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 al final te sale más caro y... ¿Botella compartida o botella? Y es más... Ok. Bueno, ya saben, no pidan... Hagan cálculos. Botella entera. Sí. ¿Vino dulce o seco? Seco. Ok. Sí. ¿Espumante o vino tranquilo? Eh... Vino tranquilo, me gusta. Sí. Ok. ¿Qué es un vino tranquilo? Que no es espumante. Ok. Buena respuesta, Marilu. Sí. Lo contrario a espumante, Hernando. Es que no tiene burbujas, digamos. ¿Mariar con queso o con chocolate? Con quesitos. Qué bueno. Sí. De tanta variedad que rico. ¿Vino joven o envejecido? Oh, me gusta. Oiga. Me gustan los jóvenes. Oiga. Le gustan los jóvenes. Oiga. No vamos a preguntarle cómo estaba en cine, Marilu, porque es una falta de respeto. Este... ¿Catas ciegas o con descripción previa? Catas... Depende, no sé. Las dos cosas me gustan. Sí. Sí, sí, sí. O sea... Eh... Y... ¿De cantador o directo a la botella? Eh... Directo a la botella, sí. Un pico botella. De cantador es muy pocas ocasiones que hay que darle tiempo al vino para que se estabilice. Vinos a los muy antiguos. Ah, ok. Vinos antiguos se ayudan. Sí, a los muy antiguos. Que hayas que decantarlos y... ¿Verdad? Mi mamá tiene un aparatito que le hayan regalado. Espera a que vuelvan a la vida. Es como si... Levantar un sop. Tenerle paciencia, ¿verdad? Como que se estabilice. Que lo cambiamos de envase y ahora vamos a la copa. Pero... Por eso no le gustan los viejos. Porque hay que darle mucho tiempo de preparación. Hay que esperar a que... Más paciencia y todo eso. Hay que prepararlos más. En cambio, los jóvenes, vámonos a lo que venimos. O sea... Ay, no. Es vino, es vino. Sí, estamos... ¿Por qué? ¿Por qué no estamos desviando? No, yo no. Yo estoy hablando de los vinos. O sea... Mi mamá tiene un aparatito que uno le echa por arriba y como que hace que el vino dé vueltas y como que es para oxigenar. ¿Ayuda o no ayuda? Sí, sí. Te puede ayudar a abrir el vino para que captes mejor los aromas y todo. Como esto que hicimos con la copa. Con la copa de vueltas. Correcto. Ok. Este... Esteban está muy callado. Entonces voy a revisar este... ¿Cómo va la comida? Sí, exacto. Huele delicioso. Bueno, muy delicioso. Marilu, muchas gracias por todas las preguntas a quien me respondiste. Me voy más conocedor del vino y un poco más tapiz. Me encanta. Sí, sí. Salud. Saludcita. Vamos a ver qué está haciendo Esteban. Corte, madre. No me van a quedar viendo aquí, madre. Como ya con los ojos perdidos, digamos, madre. Jajaja. 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 O sea, yo llegué y me dijiste Esteban, tome, madre. Comas un pancito para que se te baje. Sí. Todavía estoy en la primera. Ajá. Claro, madre. No, fue como que lo vi, madre. Este... ¿Cómo va la comida, madre? Súper. Es la ventaja de este plato. O sea, es súper fácil. No hay que hacer casi nada, dejar que los hongos estén listos. De hecho, ya los hongos están listos. Voy a ver qué, hermano. Pruebe los hongos solos. ¿Qué tienen estos hongos, no hay? Sal, pimienta. Nada más sal. O sea, los echaste ahí, los sal y pimienta y ya. Cuando los eché, cuando terminamos, después unos 10 minutos, que ya se van como caramelizando, le eché un poquito del caldo de hongo, cebolla, ajo y un pelito de mantequilla y listo. Entonces, veis, ya esto es una base de hongos. Ajo, ajo, nada más. O sea, ajo picado. Exacto. Súper picado, fino. Ahora, entonces, ya tengo hongos para hacer dos cosas diferentes. Una va a ser para la salsa de la pasta y la otra va a ser para la brocheta, que de hecho, es lo que vamos a hacer primero. Que es un buen aperitivo. Vamos, vamos, vamos. La sartén está caliente, está lleno de costra, de cosa. Ok, ok, ok. Entonces, aquí el toque es, hay un término que se llama deglasear, deglaze. Que es agarrar algún ácido tipo vino, por ejemplo. Si quieres venir aquí para que veas aquí a servir, porque tienen como costra del hongo, Johnny. Ajá, o sea, ya está quemado. Esto es un error, ¿verdad? Pero va a ser para simplificar. Porque todo eso es puro sabor que usted puede aprovechar. Entonces, este vino lo que va a hacer es despegar un poco esa costra, ¿verdad? Y a la hora que la despega, el vino va a absorber el sabor de lo que quedó ahí pegado. Una cosa, madre, que tal vez a veces a la gente, creo, y que me ha pasado a mí, no sé si a la gente en general le pasa, madre, que a veces evitan cocinar con vino porque dicen, no, madre, es que va a saber mucho a vino o va a quedar con alcohol a comida y no le va a poder dar a gente que tal vez no tome alcohol. Por una u otra razón no pueden tomar alcohol. O hay niños en la casa. Corregime si estoy equivocado. O sea, cuando uno cocina el alcohol, lo que se está haciendo es impregnando el sabor, la comida con el sabor del vino y el alcohol se está evaporando a la hora que se está calentando el vino. Exactamente. De hecho, hay un termino que se llama flambeo, que es como usted va cocinando, digamos, una carne y le echas vino y si te des una parra y llegas, lo que va a pasar es que… Es lo que se ve en las películas que se hace llamarón. Es el llamarón. Entonces, quemas rapidísimo el alcohol y que te quede el sabor del licor que estás usando. Este toque para lavar platos, sartenes, es buenísimo. Es cierto. Porque te despega todo. Aquí tengo un poquito más de cebolla. Ajá. Cebolla morada. Ajá. Ok. Si consiguen chalotes. ¿Qué es la diferencia entre la cebolla morada y los chalotes? Si consiguen. Si consiguen. Porque yo lo sé, digamos, yo he visto en recetas que dicen chalotes, pero yo no he encontrado chalotes aquí en Costa Rica. O no se buscaron realmente. En el… No te importa, diga. En el automercado. Ajá, ajá, ajá. A veces por temporada los tienen. Lo que pasa es que hay que comprarle como la malla. Ah, ok. Y yo no consigo tantos chalotes así como para que valga la pena. Ajá. Pero el chalote es como más suave, es un toque más dulce. Ah, ok. Me gustan más. Ahora vamos a ver que el vino se reduzca, que parezca como un sirope. Ok. Y voy a echar un poquito de los hongos. No todos. Me huele, ¿no? Me huele buenísimo. Ok. Porque ya lo que estamos oliendo es solo el vino, ya no estamos oliendo, digamos, el… Exacto. Y es el vino absorbiendo el sabor de los hongos que quedaron pegados en la sartén. Ah, ok. Ya se está mezclando. O sea, ya estamos aquí mezclando vino y hongo, digamos, el sabor, digamos, y el olor. Vean, un toque muy buenísimo. Por eso, yo lo hago mucho. No es buena costumbre, pero un buen chef. Pero… Yo juego demasiado con las temperaturas. Yo creo que es que estoy un desesperado. Sí, vi que empezaste con el high. Te lo puse high y después lo bajé… Jueguen con las temperaturas. Si ven que algo está cocinando muy rápido… Yo ni siquiera venía a ver para que veas como ya se limpió, digamos, la costra, la costra que había en el sartén. Permiso, Esteban. Por favor. Ya, digamos, aquí había mucha costra y ya se ha ido quitando. Ahora, voy a echarle un poco de mantequilla para glasear. Este toque para salsas y todo lo que va a hacer es como que le haga un toque como de brillo. Ok. ¿Le añade sabor a la mantequilla? ¿Le hace poquito de mantequilla o no? Depende mucho del tipo de mantequilla. Ok. De mantequilla es de mantequillas. Aquí se consiguen mantequillas distintas que la que uno consigue, que no critico porque es la mantequilla que yo uso, de verdad, no vamos a decir marcas, pero todos sabemos cuál es. Entonces… Sí, este… Se consiguen mantequillas distintas a las que uno consigue en el supermercado. Sí, sí. Este… De hecho, esta mantequilla sí es diferente a la que se consigue en el supermercado, pero en los supermercados hay mantequillas hechas muy similar a como está esta hecha. Ok. Mucho mejor, es más cremosita. Huele hasta más rico. Sí, sí, sí. Ah, esa no es mantequilla de paquete. No. Es esta que tenés acá, perdón. Sí. Uh, sí, huele más cremosita. Ok. Voy a hacer un par… Uy, madre, qué rico huele. Estos honguitos. Esto es salvia. Esto es salvia. Ajá. Esto es una… No es la que se fuma, por si acaso. Yo sé que hay gente que… Salvia, los hongos y el cerdo son los mejores amigos. ¿Hongos y la salvia? Ajá. Y el cerdo. Ah, el cerdo. Delicioso. Mmm, qué rico huele, madre. Tiene un olor muy particular. Le arrancaste la puntita para probarla. Sí. Entonces, le voy a llevar. Partir un poquito de salvia, nada más. Mmm. Qué… Qué sabor tan particular tiene de buenas a primeras, madre. Súper fino. Una esquina para acá. Un chale sartén. Ven el toque. Puede tirar un ajo a la mitad. Voy a quitarle la copa para que se vea, madre. Ok. Vamos a pasar por el orillo, que moje, que perfume el pan, el ajo. Ajá. Eso sí lo había visto. Sobre todo en la orilla. Solo en las orillas. ¿Por qué solo en las orillas? Se absorbe más. En realidad, yo lo paso por todo, pero empiezo con las orillas. Ajá. Un poquito estos unos acá. Queso grullé. Uff. Ahora, pónganse al queso que quieran. En realidad, eso es como muy… Yo, a mí me gusta mucho el grullé. Pero… No importa, no es tan… Porque es buenísimo tener un cuchillo bien afilado. Vamos a poner unas ranadas encima. Los pueden poner abajo, arriba, sinceramente. Y… Está abierta, ¿no? Vamos a poner todo esto en el horno. Un ratito. Hasta que se cocine, se toste el… Bueno, se derrita el queso. Yo, por lo general, le echo sal y aceite de oliva al pan. Ok. Como este pan es de papa, realmente viene un poco… Ya viene bien como bien complementado. Como pudiste ver ahora que probamos. Sí, sí, sí. Entonces, no lo voy a poner porque no va a quedar muy salado. Pero si están usando un baguette normal… Traten de sazonarlo un toque. Para los de la juela, el colchón… Por cualquier cosa, digamos. Y listo. Yo voy a aprovechar… Vamos a poner más… Voy a dejar unos honguitos acá. Ya esos honguitos ya quedaron, ¿eh? Ya esos honguitos ya quedaron, ¿eh? Ya esos honguitos están. Esto es para hacer más brochetas. Tú ven, ya les quedó hongos para unas brochetas. Uf. Y aquí todas están los que vamos a hacer para la salsa. Pero, digamos, estas recetas las haces en media hora, lo mucho. Menos. Menos de media hora. O sea, los hongos… Ponerle 10 minutos preparación, cocinar los otros 10. Pero esos días, mientras los hongos se cocinen y se deshidratan, no tienes que estar aquí como… Sí, sí, sí. Estás tranquilo, te haces una vuelta, tomas vino. Sí, tomas un vino. Es que es el asunto de comer… Es que cocinar en casa no es como solo cocinar simple. Es como cocinar… Estar tranquilo, ya deje bretear, voy a comerme algo rico. Sí, yo creo que, digamos, apoyando eso que dices… ¿Qué dices? Yo creo que lo bonito de cocinar o de cocinar… Vamos, a mí… Voy a decir desde mi punto de vista. A mí lo que me gusta cocinar es cocinarle a la gente. Por el hecho de, digamos, sentarse, digamos, si estamos ahí en la cocina, sentarse, mientras Esteban está cocinando, uno se está tomando una botellita y viene, digamos, y la otra persona no está cocinando. Entonces, Estaban cocinando, uno está ahí hablando, está vacilando, y por mientras día está uno picando cosas, ¿verdad? Este, para… Como, digamos, ahorita le voy a robar un pedazo de este queso para probar qué tal está. Está muy bueno este queso, man. Entonces, yo creo que es como esa parte, vamos, con toda esa experiencia de cocinar, es como disfrutar de todo el proceso. Por eso es bueno también ir como a cuestiones de degustación, porque vos decís, ma, ese queso con este hongo que me acabo de comer, la próxima lo voy a intentar. Y te vas y te buscas el queso, y ves, y ya… Me pareció muy interesante la primera vez que yo vi al Golden Ramsay cocinar costillas, porque vi como 700 cosas que yo no sabía que existían. Ajá. Que vinagre de arroz, que estrellas de anís… Sí. Y yo… ¿Eso existirá? Y fui al supermercado y ahí estaba todo. Eso te iba a preguntarme, porque a veces yo veo recetas y digo yo, ma, no voy a encontrar la mitad de eso aquí, y a veces uno se da una vuelta en los supermercados sin encuentro, incluso, no hablemos de supermercados, usted se da una vuelta en las ferias, y yo he visto cosas en las ferias que no he visto en los supermercados. Exacto. Y yo como, mira, mae, si se encuentran de estas cosas, si hay productores de esto. No muchos, pero ahí, para lo que uno ocupa ahí es… Exacto. Está bien, güey. Si hay. Aquí, unos perejil. Un poquito de pimienta. Pimienta negra. Dale, mae. Toma. Uh, mae. Uff, mae, oler, mae, delicioso, mae. Vamos a probarlo de este lado que está como más llenito. No. Sencillo, pero está delicioso y mae. No es difícil. No es ahí. Y el muerto. Pero usted es muerto, también mae. Ahora usted es muerto, también mae. No es un abrazo. Creo que la gente a veces no cocina porque cree que va a gastar mucho en supermercados. Esto, man, ¿cuánto gastaste en esto? Y ahora dice, man, 20 mil que uno no es yo, no, man, edita esto, weón. Yo gasté 17, pero pero, 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 pero hay brochetas para todos y hay pasta para todos. Exacto, eso sí, man. Pero además, digamos, vos compraste hongos crimen, que son un poco más caros, man. Pero no es tan cara la bandeja que compré. ¿Cuánto costa la bandeja de hongos? 2,300. Un combo en los restaurantes vale más que 2,300 y no les alegra cantidad y no comen tan rico como esto, man. Digamos, si no quisieran usar el creso grullero porque yo sé que el creso grullero es un poco más caro. ¿Qué otro creso pueden usar, man? Mozzarella. Hay mozzarella de todos los precios, man. ¿Provolone? De hecho, hay problemas de moratos que mozzarella. Y si compran los hongos, por cierto, digamos, Esteban comprando estos hongos en un supermercado, si te hacen una feria. Si te hacen una feria, man, encuentran esos hongos en 1500, tal vez. Exacto. Entonces, pueden conseguir cosas baratas. Yo, por lo general, si se los compro a alguien directo. ¿En serio? Para apoyar y más barato. Man, pásenme el contacto, man, porque me interesa. Apoyen al productor local, man. Incluso, hay una gente, hay varias personas ya, que te venden las cajas para que vos cultives los hongos. Man, yo estoy aprendiendo a hacer, a cultivar hongos, man. Chivísima. ¿Usted cultivó? No. Bueno, yo próximamente sigo a estar cultivando hongos. Yo también. Encontrás hongos que no tienen el supermercado. Hay unos hongos rosados, por ejemplo. Ay, man, yo quiero parar sin que se sabe. Dicen que sabe a pollo. Muy rápido. O sea, vamos a hacer unos hongos diferentes para hacer unos raviolis. Vamos a hacer el cacho pepe. Vamos a hacer un antipasto. Y todo el marinado. Sí, perdón. Es un evento que van a hacer aquí en la Vinoteca el 19 de octubre. Si no me equivoco, ahorita Marilu los puede invitar, pero es ese evento que va a haber. Y Esteban va a ser el chef de ese día. ¿Verdad, Esteban? Yo voy a cocinar. Ya será el segundo evento acá. Para estar vamos a dedicarlo más a pastas. Ok. Pastas y vino. Ojalá puedan venir. Sí, invitados. Invitadísimos. Invitadísimos también al Cocinaldo con Cata y Vinos el 5 de octubre. En Finca Vitali. Entonces Esteban, te voy a dejar para que termines de hacer la pasta, algo que tengamos que saber. Esteban, te voy a dejar para que termines de hacer la pasta, algo que tengamos que saber de la pasta. Papadele, con la pasta en realidad, el único toque es, aquí dice cottura, significa cocción, 6 minutos. Buena regla es, si ustedes quieren pasta al dente, si dice 6 minutos, cocinarla por 5. Porque cuando ustedes sacan la pasta del agua, todavía se está cocinando. Cierto. Y si la echan directamente al sartén con la base de la salsa, esa pasta se va a terminar de cocinar con todos los sabores de la salsa. Eso es como mi regla principal con la pasta. Esto es para pastas ya secas. Si es pasta fresca, pues ya eso es diferente, porque las pastas frescas duran 90 segundos y ya están listas. Pero ese es el toque con las pastas. Y lo bueno de toda esta receta es que todavía estoy usando el mismo sartén y voy a seguir usando el mismo sartén. Voy a pasar allá, Esteban, mientras terminas aquí de hacer la pasta. Y ahorita les doy unas brochetitas para que Mari pruebe, para que Isaac pruebe. Y vamos a ir a presentar a el buen Isaac de La Bodega Española. Ya venimos. Bueno, ya se me bajó un poco. Esteban me dio brochetas, entonces se me bajó un poco. Presento a mi tercer invitado. Es el Cocinaldo con más invitados que hemos tenido. Estoy sorprendido, Mari. Que ha salido bien y yo no estoy tan mal. Eso es lo que más sorprende. A Isaac Quiroz de La Bodega Española. Isaac, mucho gusto, Mari. Muchas gracias por los vinos que traes acá, Mari. Entonces, te paso el micrófono, Mari. Claro, Ronaldo. Muchas gracias por tenerme en cuenta, la verdad. Qué cheque te gustaron los vinos, la verdad. Creo que conectamos por el destino ahí, la vía. Muchas gracias, la verdad. No hay coincidencias en la vida, definitivamente, Mari. Bueno, estas son toda la gama de vinos que tenés vos en La Bodega Española, entonces, Isaac. Sí, correcto. Estas son todas las gamas de vinos que tengo ahorita en La Bodega Española. Todos son importados directamente desde España, de una bodega local en la zona de León. Tienen la de origen, digamos, de León de España. Son cepas y vinos que a Costa Rica todavía no han llegado. La idea de nosotros, de nosotros aquí en Costa Rica, pues es innovar. Normalmente, Costa Rica tiene buenos vinos, no es que sea malo, tienen muy buenos vinos, pero siempre normalmente zonas o uvas. Entonces, no hay esa innovación, es tan sencillo. Ya en el mercado, que al menos detectamos es que nos falta esa innovación. Y estas uvas tienen muchísima calidad, la zona mucha calidad, y están simplemente deliciosas. Bueno, ya tuviste, tuviste la oportunidad de probar. Digamos, en Costa Rica no hay otro esprieto picosa. Picudo. Picudo, perdón. Vamos a repetir eso porque no creo que salga. Entonces, en Costa Rica no hay otro esprieto picudo. No, no hay otro esprieto picudo, tampoco hay otro albarín. Ni tampoco hay otro verdejo de aguja semidulce. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Con esta cata deliciosa. Bueno, yo voy a empezar a recomendarles que mi favorito, inclusive, es este albarín. Este albarín es un vino blanco, es bastante frutal, súper aroma, riquísimo. Buenas tardes ahí, bien deliciosas, un buen calor en la playa, perfecto. Normalmente yo aquí lo marido con Marilu Siempre pido mi plato favorito en la biblioteca Es de los mejillones Yo les digo lecozze porque se parece muchísimo A una receta también italiana Están bien deliciosos y marían demasiado bien Ok, ok Si quieres pasame una copa y yo también Yo tenía rosado Marilu, explícanos cómo deberíamos hacer La cata del vino Estaba pensando la palabra La cata, la apreciación del vino La análisis, como le quieras llamar ¿Lo movemos primero o no? No, 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 todo bien Primero podemos empezar con la vista Aquí queda perfecto porque es superficie blanca Y así podemos ver como el color del vino Entonces vemos que es un vino blanco Es brillante Cuando vemos un vino brillante es porque es más joven Cuando pasa el tiempo Va perdiendo su brillo Está limpio Tiene como reflejos dorados Muy elegante Ok, ok, ok Después vamos a la nariz Ok Moverlo Dedicarle tiempito como para ver aromas ¿Qué nos recuerda? Al final los aromas son como recuerdos que todos tenemos guardados a través del tiempo en la vida Porque lo mismo que yo he vivido no ha sido lo mismo tuyo Entonces ¿Qué te recuerdas antes de dar mi opinión? A mí me recuerda muchísimo manzano verde, digamos Manzano verde Manzano verde es algo que, un aroma que a mí me recuerda Y bueno, algo aparte de este vino, también de albarín Es que a nivel mundial hay sembrada 75 hectáreas Y no hay más producción Esa es la única cantidad que hay Y la ovega donde nosotros importamos Este, no compra uvas para no mezclar y perder la calidad O sea, y es por alguna razón que solo siembran 75 hectáreas o no Ya, madre, deje de estarse burlando, madre Es una buena pregunta Pero creo que no hay mucha cantidad, digamos, de viñedos Que tengan esta variedad, digamos, de albarín Ahorita en España sé que está triunfando esta variedad de albarín Digamos, la gente lo confunde con albariño Y no, es un error, digamos El albarín es Exacto, es otra uva diferente albariño Albarín Ok, ok Albarín salito, sí Ya lo prometo Ya, Isaac está tomando más, te adelantaste Pues vamos a probarlo Entonces primero, ¿qué te recuerdas? Si es congruente con los aromas que tenías Sí, en realidad sí Es al manzano verde, como decía Isaac Exacto Si tiene ese sabor, va a volverlo a probar Nada más para estar seguros Es importante la temperatura en este caso, ¿verdad? Sí, tiene que estar bastante frío Tiene que estar siempre bastante frío, digamos Es un vino fresco, es un vino para tomar en la playa Para mucho de costa Por un domingo en la piscina Ahí a atardecer, al mediodía Increíble, ni siquiera lo siente Pero hay que tener cuidado Sí, este, correcto Apoyo Isaac en que hay que tener cuidado Totalmente Sí, este, bueno, ya agarran aquí Esteban ya nos trajo los Voy a poner los maicitos Los eloticos porque están muy ricos Hablando de marea Si son males ¿Este va con esto o no? Para no evitar, para hacerlo bien Sí, bueno, habría que probarlo Ok Vamos a ver Vamos a ver este pequeñito Ahora me toca a mí el experimento Bueno, si Esteban ya contó como que Como preparó esto Sí, sí, nos está contando Cómo la he preparado Y es que la comida incrementa el sabor El vino incrementa el sabor de la comida Exacto Definitivamente Creo que puede quedar bien Sí Resaltar más el que es Vamos a probar Esteban está insistiendo que tiene que ser con él Esteban está insistiendo que tiene que ser con el tinto Pero con este sabe bien Que buena casualidad Dale, saco Después de la tumba Dejaría a probar este Arame Dejarle a la tumba No Ahí está Ahí es un poquito Pues sí, esto es lo bonito del vino también Bueno, ahora Marilu decía algo bastante importante Era que De verdad El mejor vino es el que más le gusta a uno Y Yo sí pienso que el vino tiene un espíritu Y el espíritu del vino es alegre Es conversar O sea, yo no he visto conversaciones más amenas Cuando uno está tomando vino Normalmente Ya, hay diferentes tipos de licores también Para compartir Ah, pero cuando yo dije lo del espíritu del vino Dijeron que yo estaba vacilando ¿Verdad, Marilu? Pero ahora lo dice Isaac Y todo el mundo Sí, 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 es cierto O sea Muchos cháqueros ahí Ajá, sí Mucho Pachamela Pachamela Eso sí, va a pasar Mientras no llegue a dejar otro regalo Bueno, no Y gracias también Porque aquí en Minoteca Bueno, compartimos demasiado También momentos y emociones aquí Tomando vino Generalmente Llega bastante gente Y se arma demasiado lindo Y uno ve que ya Definitivamente el vino le da otro toque Sí Este Isaac es el que va a estar en el evento del 5 de octubre Entonces con estos vinos No todos, ¿verdad? Realmente Pero vamos allá Va a llevar varios para probar Y Esteban nos estaba diciendo Marilu Que vas a tener un evento aquí el 19 de octubre Es verdad El 19 de octubre viene Esteban a cocinar Es un evento que se llama La Cocina con Amigos Entonces invitamos a Esteban a la cocina Y nos prepara su especialidad Nos va a hacer pastas Y va a hacer platos maridados con vino Exacto Solo pueden venir si son amigos de Esteban Si no son amigos de Esteban No, no pueden Amigos de la biblioteca Este no viene nadie Este día exacto 19 de octubre No tienen que reservar para venir al evento tampoco Idealmente Tal vez a través del Instagram O de mi teléfono Este, aquí vamos a poner las redes de la biblioteca Para que lo tengan Este, ¿ustedes tienen un res? Este, ¿sacen? Sí Se llama La Huega Española En Instagram En mi tipo En la biblioteca sale como Binoteca 3396 Que es el número de la casa Ah, ok Sí, conservamos el número antiguo de la casa Ok ¿Qué sigue este, Isaac? Ahora te voy a probar el Prieto Picú Este es un Prieto Picú Clarete Hay mucha diferencia entre un Clarete y un Rosado Muchas definiciones Mari, que es la más técnica Pues sí, hasta nos voy a dar más esta explicación Pero al menos lo que Este, en la bovega De 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 mi origa De De donde nosotros importamos Ellos mezclan la uva del albarín Con el Prieto Picú Ok Este Y el color es muy rojizo Esa es una diferencia Entre un Rosado y un Clarete También el color Llama mucho la atención Ya Perfecto Sí, ese es el que estábamos tomando hace un rato, ¿verdad? El que estábamos tomando hace un recinto El Rosado Sí, el Rosado del Atardecer Sí, el Rosado del Atardecer Si quieres que envíe un poco nada más Para que Laves ahí o No hace falta No hace falta Como vamos de menos a más Exactamente Vamos de menos a más Significa que Mover en un héroe ¿Verdad? En otras palabras Por si es marco Sí, exacto Muchas gracias Sí Bueno, esos claretes De hecho, tampoco hay muchas opciones de claretes No he visto en el mercado Yo no conocía El día que conocí a Isaac Vos llevaste este vino, ¿verdad? El día que nos conocimos Y nos explicó justamente esto que está explicando ahorita Y yo decía ¿Qué hacían? Realmente nunca había visto un vino yo de este color Hay rosados Pero es que no sé si lo pueden ver en cámara Se ve bien No es rosado Realmente es como rojizo Y eso se hace de la misma uva del Pietro Picudo Tinto O sea, el rosado viene el color Porque se extrae como el tono del oyejo Que es la cáscara de la uva Entonces se deja macerando Para que suelte el tono ¿Qué es macerando? Como cuando dejas algo en un líquido Para que suelte, extraiga el sabor o el color Como cuando haces una infusión de No sé, de té Enjibre De estos rojos Sí Entonces como que dejas ahí para que extraiga todo Es lo mismo Entonces el color de los vinos los da la ¿Cómo? El mollejo Los da el oyejo El oyejo, perdón La cascara El 31 de diciembre Entonces sí Sí, sí En lugar de tomarse En lugar de tomarse O comerse 12 uvas Se toma una botella de vino Dos, dos Ahí va un montón de uvas Es una buena Es una equivalencia, sí Sí, puede romper la regla Entonces se puede romper la regla Marilu, vos te tomas 12 12 botas Botellas 12 botellas Madre, ya estoy mal Qué tirada, madre Qué problema Estoy jodido, madre Vos te tomas 12 botellas El 31 de diciembre O 12 O 12 uvas El 31 de diciembre ¿Pues qué haces? Yo me tomo cuatro por lo menos Cuatro botellas, sí Y yo cuento como si fueran Como todo el año Para, para De aquí a 10 años Sí, sí, sí En realidad sí Ahí donde lo ven es que Isaac es bastante alto Entonces sí Una botella no le hace nada Es como cosquillas Vamos Ya no pidan Ahí vamos, ya está Ya llevo una Creo que sepan que Isaac tiene una botella ¿Cuántas llevas antes? Más allá Ahorita Yo una Una que otra Exacto, sí Una por otra, vamos Ok, ok, ok Una tras de otra Una tras de otra, exactamente Sí Albino y Neu Ese está muy rico Esto es este Es el Álvarí No, este, perdón Ese es el clarete Ajá Clarete Ese, perdón, sí Clarete de Pietro Picudo Igual, de León a España De Nominación de Origen Ok Perdón que te interrumpiera Marilu, termina No, no, eso era Eso era, ok, perdón Este, ¿Dónde los pueden conseguir, Isaac? Por cualquier cosa Bueno, principalmente en la Vinoteca 3396 Donde Marilu Aquí los van a tener siempre Siempre Nuestro Ahí están Estamos en otros restaurantes también Como el Ninot Y como Bar Wines Y Richard Pemax Pero donde Marilu Es donde está la casa Del Vino La Vinoteca La casa Del Vino Picudo Del Vino Picudo Qué duro Van a salir Van a salir tantos cortos De esto No Eso es cierto Aquí en mí Lo jueves y viernes y sábados Si quieren conocer a Isaac Pueden venir jueves, viernes y sábados Aquí va a estar Localizado él Y martes a veces Como hoy Este ¿Cómo pensaste vos con los vinos? Este, Isaac ¿Desde siempre o fue algo como que dices Voy a importar vinos? No, no Lo que pasó fue que yo tengo un proyecto De hacer una ginebra en Costa Rica Este Y esto me llevó a León de España Donde está mi socio Nosotros llegamos a León de España Este Y yo me topé Bueno El vino del mundo Me ha encantado siempre el mundo del vino Este Y yo me topé con Primero con el clarete Yo dije ¿Qué es ese vino? Parece un vino de película Y yo decía Lo probé Y dije Uff Pero esto Enamoraste Sí Esto Tengo que llevarlo a Costa Rica Sí o sí Esto no hay allá A la gente le va a gustar Es diferente totalmente Y entonces La visión que tenemos En la web española Es que No queremos ser mejores No queremos Competir Si no queremos ser diferentes Y lo que estamos haciendo Es trayendo productos De muy buena calidad A un buen precio Y adicional También Siendo totalmente diferentes Con uvas y cepas Que tal vez Nunca han llegado a Costa Rica Entonces Todo esto es pura innovación Este De nuevo Ustedes me conocen Y tienen bastante conocerme A mí Yo nunca he sido de vinos Y realmente En el momento que yo probé Quiero aclarar algo Aquí Disclaimer No voy a hacer un disclaimer Porque después la gente cree Como Mano es que Hernando Está promocionando esto Porque yo no estoy ganando nada O sea realmente Probé estos vinos Y había probado muchos vinos Y no me habían gustado Y hasta que probé estos Me llamaron mucha atención Lo mucho que me gustaron Este La semana pasada Te compré un par Y los llevé a mi casa Porque había una Una celebración Y todo el mundo quedó Como Mano que vino más ricos Este Bueno Y Marilu que es sommelier También puede dar así Su recomendación No me acuerdo De qué punto iba con este Pero le voy a decir Isaac Que pasemos al siguiente vino Claro Claro Ah bueno Sí también Salud Saludcita Johnny Te tomaste esta copa ¿Qué? Sigue sublando ¿Verdad? Te voy a probar El prieto tinto El SM El prieto tinto SM Es este Vamos a correr la copa Para acá Creo que es el que probaron Con atún Que Está difícil de comer La verdad Es el que se va a comer Con la brocheta Sí Sí Es la brocheta Pero bueno Es el con atún Valiente la verdad Con un conejillo Exacto Sí Yo no le quise decir nada A Cris Porque quería justamente Que tuviera así La reacción en seco De cómo es esto Sí No te voy a decir Perdón Dale Dale No que Hablando del atún Que ya dijimos Como un mal maridaje Pero también está bueno ¿Cómo podemos tomar este vino? ¿Con qué comida? ¿Con qué comida se recomienda? ¿Con qué comida Recomiendas esto? Creo que Por la potencia Que tiene el vino Quedaría muy bien Como con carnes rojas Con pastas Con quesos Como la brocheta De hecho Que no sé si eso sea Con vegetales asados Aquí un No sé Un fin de semana Que tengan algún asado En casa de amigos Perfecto para llevar Sí Este es el tinto El pinto pico Este es un vino joven Este tiene tres meses Hace seis meses En barrica roble Francés Añejao Este Sí El aroma El sabor es totalmente Diferente ¿Verdad Mari? Sí Súper elegante Fácil de tomar Bueno Con cerdo también Queda súper bien Ahora que lo probé Como que me recordó Con cerdo Con carnes de cerdo Todo Ya me acordé La pregunta que te iba a hacer Digamos Me van a vacilar Yo soy vegetariano Pero entonces Digamos Entonces También Con champiñones Con champiñones También Ok Sí Porque También hay que darle Las opciones Para que no se burle De la gente que no come carne Porque la gente normalmente dice No esto es con carne Pero si uno no come carne roja Champiñones ¿Qué más puede funcionar Con esto? Bueno Vegetales Yo quiero esto O quiero yo Vegetales asados Berenjenas Este Morrones Queda súper bien Ajá Morrones con esto Claro Sí Exacto Tomates asados Todo eso Una buena Punta de solomo También Tu ramen Ahí la vara Buenísimo Vegetariana Vegana Una punta de solomo Vegana Es importante De verdad Si uno es chile Morrones Suena bastante bien Con comida Como turca Y así Como que tienen especies Digamos como hummus Y como falafel Y todas esas cosas también Queda súper bien Tengo una pregunta La vez pasada Walter no sabe Walter Campos También es vegetariano Y él nos contaba Que hay unos vinos Que son veganos Que para mí Me tomó por sorpresa Porque yo no sabía Que habían vinos veganos ¿Qué hace un vino vegano? O sea Que hay Lo que nos explicó Es que hay como una proteína O algo ahí De la leche Sí, perfecto Uno pensaría que Por ser nada más Jugo de uva Fermentado No debería dar Nada animal ahí Pero durante el proceso De producción ¿Verdad? Se usan distintos Como compuestos Enológicos Que tienen Como procedencia animal Que pueden venir De la gelatina Caseína Para distintos procesos Como por ejemplo Clarificar el vino Estabilizantes Que son de leche animal Entonces Cuando lo certificas Estás seguro Que no usan nada Pero Por lo general Son veganos Este es vegano No por la manera O sea Realmente informativo Isaac No Ese no viene Con certificación vegana Este Pero Podría ser también vegano Delicioso O sea O sea Si me preguntas Si está certificado Certificado no Pero normalmente Ya son veganos Ya son veganos Sí Habría que En la bodega En la bodega Normalmente Cuando hacen La cosecha No tienen animales De nada Este Y los campos Digamos Donde están Los demás También son viñedos Pero Igual Este Ellos no recogen eso Todo lo hacen Muy artesanal León Es medio Bastante medieval Es una ciudad Bastante bella Muy bonita Tiene muy buenos vinos Y estos vinos Son los más bebidos ahí Obviamente Son de ahí Yo creo que La idea de hacer Este De este cocinaldo Que normalmente Es como muy Muy chavacano Como ha sido Este episodio también Pero con un poco Un poco informativo Es para Para decirles a ustedes Que se den la oportunidad También de tomar vino Yo no estoy realmente Yo no tengo nada Que ver con esto O sea simplemente Quería mostrarles a ustedes Una opción más Que es el vino Que no lo vean Con los mitos Que hablamos ahora Con Marilu Porque me parece Que es una muy buena Opción que tienen Algo más que una birra O un trago O algo así Por el estilo No sé Qué opinan ustedes Sí Primero Primero Lo paso a mí Se la paso a Marilu No no Ok No no Yo creo que Fue demasiado buena química No solo eso Digamos También creo que Es que Todo carso Perfecto Timing Todo Y después que También es a la vinoteca También acá A ver Y conocer a Marilu Fue perfecto Pero los vinos Es esto Esto es tomar vino Pasar un buen momento Eso es lo que estamos haciendo Bien O sea como sé Saludable Para acompañar a la comida El vino súper gastronómico Al final Es cierto Es cierto que te iba a hacer una pregunta Ahora y se me olvidó preguntártela El vino es bueno para salud O no Porque mucha gente dice Como no Una copita al vino al día Y duro 100, 105 años ¿Verdad? Pero Porque está ese mito también ¿Verdad? Como que la gente dice No Entrevistan así Como una señora Que tiene 105 años Y dicen ¿Cuál es su secreto? Tomar otra copa de vino Ya no más Isaac Por favor La última Ah bueno Esa es la última Sí No bueno Tampoco era que me pusiera Tan poquito Ah falta este Este es mi favorito Fue con el que empecé La noche Si ayuda o no Sí Bueno es que el vino En su composición Ya como hablando Así químicamente Es como Un porcentaje muy alto De agua O sea Un 70% De agua El otro porcentaje Es alcohol Y el resto Son ácidos Azúcares Entonces es como Muy simple En eso Entonces en comparación Tal vez como Otros alcoholes Sí es como Un poco más fácil De digerir Además tenemos Los ácidos Antioxidantes O flavonoides ¿Verdad? Y también están En las frutas ¿Verdad? No es sustituible Pero el vino Lo contiene Sobre todo el vino tinto Que igual nos ayuda En verdad A combatir Los radicales libres A prevenir la oxidación Y también como A digerir mejor Las grasas Entonces al final Es como Una vida Como bastante Amigable Entonces estás Recomendando Que nos tomemos Una copa de vino Por noche Solo para estar claros Para que la gente Sepa Una copita ¿Está bien? Una copita ¿Cuántos? ¿Hasta dónde se debería Llenar una copa de vino? Marilu Perdón Sí No, tranquilo Como por donde La copa se va haciendo Más gruesa Como en ese Como por aquí Tal vez Como por acá Ok Yo estaba muy goloso ¿Verdad? Yo como por aquí Entonces Sería como generoso Aquí si la quieren pasar bien Esto es de salud ¿Verdad? Y eso es como Sobre todo porque Si la servís mucho El vino se te va a calentar En la copa ¿Ves? Entonces es mejor Como servirte poquito Y estar sirviéndote otra vez Y tratar de mantener así La temperatura Este vino Digamos el tinto De nuevo ¿A qué temperatura? Digamos la vez pasada Voy a contar Porque yo también pregunté Yo le pregunté a Marilu Y a Isaac A temperatura de ambiente ¿Verdad? Que fue lo que pregunté Hace un rato Y dije ¿Qué ambiente? ¿Verdad? Me recomendaron 15 minutos En la refri En la refri No en el congelador Y ya se sirve Esa es la temperatura adecuada Sí, correcto Sí, correcto Tal cual dice Mari Yo lo dejo Oxigenando un poquito Ahí Lo descorcho Para que oxigene ¿A qué te referís oxigenar? Para que la gente también Ok Yo le quito el corchito Y lo dejo Y dejo la botella así Entre 5 y 7 minutos Por ahí ¿Verdad o fuera a la refri? Fuera a la refri Totalmente fuera Que oxigene ¿Pero 15 minutos en la refri? ¿Lo sacas? ¿A veres la corcho? Sí Para el tinto nada más ¿El blanco? No Son vinos Los blancos Los tres El rosado Bueno Exacto El clarete Y los dos blancos Tienen que estar bien fríos Y directo a la copa Así es La cual dijo Mari 7 a 9 grados Es lo No bajo cero ¿Verdad? Porque ahí ya Le perdés todas las propiedades Así Pero 7 a 9 grados Es perfecto Ok Aprovecho eso Porque un día esto me pasó Que compro Que se te congeló Que compramos una en la casa A mi esposa le gusta mucho El vino rosado Y me desenfriaron Meterlo en la refri Y yo Lo voy a meter en el freezer O sea Vamos rapidito Vamos rapidito Y se nos olvidó Y lo saqué al día siguiente Había estallado en efecto Y le digo No importa Metámoslo a la A la De a la nevera normal ¿Verdad? A la refri normal Yo me puse a leer ese día Y decía que si cambia el sabor ¿Cambia o no cambia el sabor? Digamos Si eso pasa Si a alguien le pasa eso Que se le congeló el vino Y lo pasa a la refri Para que se descongela Y quede frío ¿Qué puede pasar? Sí Sí, sí, sí Cambia Cambia bastante No sabe tan bien ¿Se ha pasado? Sí, claro Y también se me ha explotado Fijo Fijo Se ha explotado El problema ¿Sabe qué es? Que uno se lo olvida Y ya Cuando uno llega ahí Tiene todo el desastre En el refri Explotado así Lleno de vino Sí, sí Me ha pasado En general Como que el vino No debería sufrir Cambios drásticos De temperatura Ni siquiera como De frío a calor Ni de calor a frío De un solo Porque Eso puede causar Como sedimentación De ácidos Y entonces Ya perdés calidad En sabor Y también se te hacen Como sedimentos Que son como unos Como unas Pareces como azúcar Grumos Ah, ok Son transparentes Son ácidos Que se sedimentan Por cambios De temperatura O también El vino Como que se Se pone como aguado Digamos Por decirlo Muy coloquial Ok Entonces Venga para acá Estamos para acá Porque no se va a escuchar No, díjense No, si es mal No, ya toca de tierra Todos Todos Exacto No a las siete Es martes apenas Como que es martes Todos aquí Presentes Pero mañana abrimos La vinoteca Así que Miércoles Venga mañana Marilú no va a estar No va a estar Yo tampoco Pero Ni Isaac Pero los vinos sí Pero los vinos sí Pero los vinos van a estar presentes Ya no me siento excluido No, que yo pongo un recordatorio En el alma del teléfono Así cuando bajo algo En el congelador Una pregunta para Marilú ¿Qué tan cierto es De que una botella de vino Completa Cabe en una copa de vino? Probemos Johnny Esa es Esa es Que no están las palabras Johnny Si usted quiere una copa llena Mejor la pide Nada más Podríamos hacer aquí la prueba ¿Qué tal? No, no Cabe No, creo que Lo haría como con agua Pero no No, no O sea Tendría que ser una copa muy grande Como esa que te ven con las plantas Enfoque la crisis por favor Para que me recuerde la copa Que está diciendo Marilú En esa sí Como la del meme La copa Bueno, me voy a preguntar esto No sé No hay preguntas tontas Este La copa Ayuda al La copa ayuda al sabor O no Porque hay gente que dice Es que no tengo copas Es un buen punto O sea A veces la gente dice Es que no tengo una copa tan linda Como esta Y si me lo tomo en un vaso Voy a poner así Como lo más básico Que uno tiene en la casa Afecto o no Afecta el sabor Del vino Si ya es como cuestión De que vamos a catar el vino Ahí sí Podemos sentir cosas diferentes Y hay cristales Que permiten Como mayor percepción Y todo Tiene como Su composición Permite Como que se rompan Las partículas de aroma Y todo Pero ya Para consumo En la casa Y todo Este Está perfecto Hacerlo con un vaso Con tu Con tu copa favorita No hay ningún inconveniente Pero se ve más linda una copa Entonces Se disfruta igual Con cualquier parte La copa se ve lindo Pero Pero si No hay problema Ok 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 Es importante Porque a veces la gente Veamos Mi esposa es una Que toma el vino En uno de los De esos pasitos Que son como de metal Como para que no se saque el frío De hecho De hecho son perfectos Para tomar vino En la playa Porque no se te va a calentar Ahí están Buen tip El barín frío En la playa El barín es un peligro El barín es un peligro En la playa En una silla Tienes una hielera Y metes el albarín Descorchado O sea Yo me estoy ahorita Haciendo en Santa Teresa Viendo la playa Escorchando A dos de la tarde Tres ahí Y diciendo Sí, qué buena vida tengo Yo tuve una pregunta Para los dos No, si es bada Yo tuve una pregunta Para los dos Este ¿Cuál ha sido La mejor La peor experiencia Que han tenido con un vino? Porque digamos A nivel de fiesta Pues yo les puedo decir La mía Pero con mezcal Y no es una buena experiencia Como de coma Y así, así No, en general Digamos de fiesta Que vos le dices Se me pasó la mano Con este vino O sea Hay una copa En la que uno dice Como Ix No me tuve que haber tomado Esa última copa Voy a empezar con la mía Para darles un Sí, un contexto Este Para que se suelten un poco Sí La mía fue en mi matrimonio Sí, exacto Empezaron a repartir tequila A mí me gusta el tequila ¿Verdad? Después de ese día Como que cambió un poco Mi percepción Te vas empachado ya Sí, totalmente Y los shots Que nos estaban dando Eran unos shots Que eran como Del tamaño de esta copa ¿Verdad? Y eran Así hasta el Tope Entonces dime Tomé un montón De shots Me gustaría decirles Cuántos Pero no me recuerdo Cuántos fueron Y el último O sea Me recuerdo el último Que me lo tomé Con mi esposa Y después de que me lo tomé Yo me lo quedé viendo Y dije Mano Me tuve que haber tomado Ese último shot Me volví a la barra Y le dije Al muchacho Que estaba sirviendo Los tequiles Y yo Mano Me sirve más tequilas Y además Se me quedó viendo Como ¿Qué? Y después de ahí Tuve un blackout Entonces Sí Fue una muy mala experiencia Este Yo había Buscado un mariachi Y todo Y no disfruté El mariachi Entonces fue Mi experiencia Pero con vino Yo no he tenido Ninguna con vino Probablemente mañana Tenga una Pero por el momento No he tenido Este Vea donde se la tira Mari 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 Sálvame A ver He tenido No, no No, así Bueno No, no De hecho Hace poco Tuve una Qué vergüenza Pero bueno De esto se trata Cocinar Lo más Tuve una boda Estuve en una boda judía Y servían vino Y fue bastante bonita Estuve muy alegre La boda Estuvo increíble Muchos accesos de vino Estuvo increíble Pero ¿Dónde te acordaste? No, no, no Supe parar No, no Cuando me acordé Ya era de día Pero estuvo Estuvo buena La verdad Estuvo muy buena Y este No, no Increíble Estuvo Estaba trabajando Cuando me desperté Lo raro es que la goma No fue como el vino Sino fue como enorme Pero creo que la Después de los 33 Digamos Por ahí anda Ay Digamos Tal vez Me ha pasado Que es como más Feo Cuando Cuando se hacen Bueno Me ha pasado trabajando También Como que no le toma Le toca tomar vino Porque está trabajando Entonces Si viene como Un estresado Y verdad Y tal vez Tiene que tomar Distintos vinos Como Blanco, tinto, brusado Así como Como ahorita estamos haciendo Ok, ok Estamos preciando Es un brete serio No recomiendo mucho Como cambiar así De uvas Y de estilos Como de uno u otro Así como Eso no lo recomiendo tanto Porque O sea Esto que estamos haciendo No lo recomendás Digamos Como cambiar tan rápido De estilos Sí Todos están como Dentro de la misma línea Pero así como Muy diferentes Como ahora De una dulce Ahora no sé Ahora de un país Ahora de otro Una producción Ya es como Un poco más pesado Para el organismo Pero Eso Tal vez Es como Más o menos Ok Esteban vos Tu peor experiencia Con vino Yo no he tenido Mala experiencia Con vino De hecho Les puedo contar Una muy buena Experiencia Con vino Que pasó aquí Hicimos una fiesta Aquí entre amigos Porque era feriado Y Marilu abrió Y por decir abrió Me pidió que viniera a cocinar Este Y mi hermana vino Y mi hermana estaba Cuando yo era fina De la casa Estaba como loca Diciendo Madre Castillo Tiene plata en vino Pero vino bueno Digo No me dar goma No me dar goma No me dar goma El día siguiente me dice Madre No me dio goma Qué buen vino Yo creo que todavía Estaba tapris Cuando se levanta El día siguiente Pero Pero Muy buen vino Volvimos Digamos En lo que usted Nos fuimos Si volvimos Tomamos más vino Entonces Y se nota Entonces No me pidan No me pidan Que esté bien Esteban ya terminó La pasta Entonces Esteban Adelante pase Por favor ¿Qué hiciste de pasta? Marilu por favor Marilu por favor Es que Marilu Está aquí Ah bueno Está bien Este Esteban por favor Contanos Qué hiciste Entonces la papadele Con Este La salsa de hongos Que es Un poquito vino tinto Los hongos que habían sobrado El caldo Que hemos hecho Un poco de mantequilla Este vino Justamente ¿Cuál es el tinto? El tinto Ah es el tinto Ok El tinto Este propuso Que lo probáramos Y dijéramos Con qué lo podemos marinar Entonces Vos que ya lo probaste Marilar Mae Ah Hue Pucha sal Mae Este Vos que ya lo probaste Mae ¿Qué decís Mae? Yo cuando marino Mentira Marido Este No Yo lo mariaría Yo estoy con vino Rosado Clarete Rica Ya está igual Pero Este La verdad es que Me gusta este clarete Pero también lo voy a probar También con el tinto No voy a quedarme Con el pique La verdad De cuál sería Mejor Yo tal vez Si lo probaría Con un vino Un poco más seco Un poquito más ácido Porque La salsa Tiene un poco mantequilla Entonces Tal vez para balancear Un poco Lo pesado De la mantequilla Bueno Un tip también Como que Cuando hagan un maridaje Si usaron un vino Para cocinar Ese vino De fijos Les va a maridadar Con el plato Porque ya Estaban haciendo como Un puente Ahí de armonía Ajá Entonces ya Hacemos el que tropicó Ahí va a haber Aromas Y todo Y probores Adelante amigo Que ya Verdad Nos vamos Qué bonita esa frase Este Un puente de armonía Literal Un puente de armonía Sí Hace rato Estamos en Pachamama Si no te has dado cuenta Vamos Yo creo que aquí Todos los que estamos presentes En este rodaje Este Estamos medianamente Pasándola muy bien Con el vino Quiero que sepan Que Johnny y Kristen Están comiendo también ¿Verdad? Porque se les subió Un poquito el vino A ellos también ¿No creen que es solo a mí? O a Mariluz Yo creo que de todos Mariluz es la que está más Este Más sobria Ya estoy entrenado Exactamente Sí Tiene mucha experiencia No sé Yo probé Esta pasta Y está deliciosa Voy a probarla Con el Clarete A ver qué tal sale Este Esteban Entreténgame a la gente Mientras pruebo ¿Por qué elegiste este plato? ¿Por qué elegiste este plato? Buena pregunta De hecho Duré como una semana En ver qué hacía Tuve varias ideas Hasta que Aquí el señor me dice Es que soy vegetariano Bueno está bien Vamos a ver qué hacemos Me propusieron Hacer pasta fresca El asunto es que La idea es como Hacer algo que los inspirara A cocinar Tal vez no el plato exacto Pero Tener ideas No hace falta copiar Porque en realidad Cocinar Es Pues Hacer comida En la casa Lo que más le guste Lo que le salga Tiene que ser divertido Al final de cuentas Tiene que ser divertido Si no Entonces Pues pensando Qué hacer Dije Qué bueno Tratar de hacer Como dos platos O dos cosas diferentes Usando la misma base Y Si yo fuera vegetariano Yo comería hongos Todos los días Pero sí Todos los días Entonces Ahí fue donde dije Qué bueno agarrar Una base de hongos Separar una parte Para las brochetas Y otra para una pasta Yo tuve una pregunta Yo siempre uso una frase Que me gusta usar Pero ¿Pero qué es cocinar Para vos con amor? Muy dura No, no, no Es que no me acuerdo No, en realidad Yo le cocino mucho A la gente en general Este Me gusta mucho Es que se siente muy bien Mari y Dafé Vinimos el 2 de agosto Que estuvo cerrado Cociné un arroz Con chorizo argentino Éramos como 12 15 12, 13 personas Y yo O sea Me dicen ¿Cuánto le debo? Yo nada O sea Mucho gusto Es como una forma De expresar cariño Es como una forma A mi familia Le paso cocinando De hecho El que hace Todas las cenas De navidad En los últimos años Ha sido yo Y no somos Una familia pequeña Es una forma De mostrar De cariño Yo no soy De abrazar Ni decir Te amo Ni siquiera Digo buenos días Pero Cocinar Wow Si me sale Si me sale Si Comparto tus sentimientos Yo creo Yo no soy profesional Ni nada Pero yo creo Que uno Cocina Como con esa Con esa Convicción De Quiero que la gente La pase bien Porque para mí Como fue en mi casa La que cocinaba Que era mi mamá Siempre cocinaba Como con ese Quiero que pasemos Un buen rato Todos juntos Exacto 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 Con amor para todos Entonces creo que Si es una Creo que por ahí Andamos la definición De cocinar con amor Perdón Es que decir Cocinar con amor Es redundante Ok No tengo más Que agregar Más que darle Las gracias Primero que todo A Marilu Por prestarnos Y permitirnos Venir aquí A grabar A la vinoteca Nuevamente Aquí están Las redes sociales Para que vengan A probar Todos los vinos Que tiene Marilu Son buenísimos Marilu Muchísimas gracias Gracias a vos Más bien No hombre Pura vía Por recibirnos aquí Participar Sí A Isaac Por abrir Todas estas botellas De vino Y Traernos un poco Estos Estos vinos Que son bastante buenos Isaac Muchísimas gracias No 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 Muchas gracias A vos Por tomarme en cuenta Este vino Bienvenidos a la vinoteca 3396 Aquí en Escalante Me encanta No sé por qué Pero me Sí, sí Es un buen rato La verdad No se lo van a olvidar Con amor Con amor Esteban Muchas gracias Con Esteban Me había topado Muchas veces En la calle Y me había dicho Invíteme Invíteme Y yo decía Qué necio No es cierto Estaba buscando Un momento Para invitarlo Sí Sí Isaac Yo conozco Un Mike Que es chef Y yo Yo también Conozco Uno Para el evento El 5 de octubre Y resultó ser Esteban Estaba usando La misma persona Esteban Muchas gracias Por venir Y cocinarnos Esto Porque está bastante bueno Así es que Muchas gracias No Demasiado gusto La verdad Finalmente No Ya en serio Lo logramos Yo hermano Lo conozco Cuando empezó a hacer Sus monólogos Con Que no saben Mi primo Rubén Rubén Perrillo González Sí Yo empecé a ir Cuando estaban empezando Y estaban empezando Desde ese No sé 2012 Una cosa así Tenía pelo El hombre Y todo Gente Muchísimas gracias Por vernos Un episodio más De Cocinaldo Si les gustó Este episodio Compártanlo 5 de octubre En Cartago En Finca Vitali Vamos a tener Todos estos vinos Isaac los va a llevar Para explicarles Un poco más de esto Y el 19 de octubre Cocina con amigos En la Vinoteca Aquí en Escalante Con Marilu Y Esteban Entonces Invitarísimos Muchas gracias Por vernos Como siempre Chris, Johnny Están igual de mal Que yo Y voy a parar De grabar Ya porque Ocupo que se me va Salud Chao Saludcita Salud Corta el mi chao